En primer lugar, queremos que conste en acta el pésame de la Corporación a la funcionaria doña Francisca María Ramos Pastor por el fallecimiento de su madre, doña Concepción Pastor, y también queremos dar el pésame a doña Gabriela Canseco, viuda de Paco de Lucía por el fallecimiento de su madre. Tenemos la efemérides que hoy queremos recordar para reconocer a uno de los algecireños ilustres, José Román Manzanete, hijo del polifacético artista algecireño José Román Corzánego. Nació en San Pedro del Pinatar un 8 de junio de 1902. Fue doctor en medicina, especialista en alergia, bacteriólogo, investigador, escritor, profesor universitario, también fue alto funcionario de la Administración Pública Sanitaria. En Algeciras residió en el colegio de don Cayo Salvatore, fue nombrado jefe del negociado de Cuerpo de Sanidad Nacional, disfrutó de una beca de estudio de ingeniería sanitaria en Estados Unidos y su mayor éxito fue la creación del llamado Hemocultivo Manzanete, que es un método analítico para verificar la presencia de bacterias en sangre. A partir de entonces fueron muchas las publicaciones que recogieron sus trabajos de investigación. Fue distinguido con la cruz al mérito sanitario y conocido también por su habilidad para realizar caricaturas, dada esa maestría de su padre. Es recogido en el compendio de algecireños y lustres, escrito por Aro y Godino. Hemos hablado de José Román Manzanete. Entramos en el orden del día de los asuntos que hoy nos convocan. En primer lugar, tenemos la aprobación, si es que procede así, del acta del borrador de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo del 2022. ¿Alguna modificación, alguna adenda, alguna aclaración? La damos por aprobada, tal y como la traen los servicios de actas. Muy bien. Pues punto segundo, dar cuento del decreto de alcaldía de acuerdo de la Junta de Gobierno local. ¿Alguna petición, de aclaración? Sí, don Juan. Buenos días, buenos días, alcalde, buenos días, compañero de corporación, buenos días, Javi. Espero que tengas una pronta recuperación. Y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Algeciras que nos están viendo por donde Algeciras Televisión. Revisando los decretos que vienen hoy a pleno para dar cuenta, hay uno que nos llama la atención de manera considerable, que es el 3.345, de 5 de mayo, y que hace referencia al cierre de lo que parece ser un comedor al lado de la calle Castelar, al lado del hostal, que le estaba dando comida a una serie de personas, ucranianos, colombianos, que estaban acogidos por la Comisión Española contra el Refugiado de la Agencia. Y queríamos saber a qué viene ese cierre, por qué y qué medidas hay, si son cautelares y cuál es el procedimiento a seguir y si estas personas han quedado desamparadas o no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pues, doña Jessica Rodríguez, por favor. Sí, gracias, alcalde. Buenos días a todos con la venia. Pues, en este caso, el cierre se debe a que no han presentado ningún tipo de documentación, ningún tipo de licencia. Como bien saben ustedes, allí se está dando comida. Debe cumplir una normativa sanitaria que está fijada por la comunidad autónoma y no nos la debemos saltar. Luego, lo que le hemos solicitado es que entreguen la documentación para poder, en caso de que sea legalizable, poder legalizar ese servicio. Lo que hacemos es lo que hacemos con todos los locales y establecimientos que se abren en la ciudad, cumplir con la normativa ahora mismo de licencias. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor alcalde, simplemente para puntualizar, claro que se está cumpliendo, me imagino. Lo que yo la pregunta era es qué medidas se ha tomado, si desde servicios sociales también hay algunas medidas, porque estamos hablando de que son personas que están, que es la Comisión Española para el Refugiado, la que lo está atendiendo, si se le sigue dando esas comidas, porque si están aquí refugiados, me imagino que hay una atención. Y simplemente, no que no se cumpla la norma de urbanismo, por supuesto que todo hay que cumplirla, pero si se ha tomado alguna medida para que puedan seguir siendo atendidas, simplemente. SEÑOR PRESIDENTE. Se les ha requerido la información, como lo ha dicho la concejal, la delegada de la materia. No se puede abrir un comedor, aunque lleve la palabra social, de cualquier manera, porque primero tiene que preservar y dando la posibilidad, como hay en otros lugares de la ciudad, de atender esa necesidad. No se puede abrir ningún lugar sin que cumpla los requisitos sanitarios. Eso es así de importante. Es decir, no solo tenemos que preservar el ayudarles, que les estamos ayudando, sino que se tiene que preservar también la salud de los usuarios de un comedor y tiene que cumplir así de requisitos. ¿Le gusta a usted o no le guste? SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien. Vamos al segundo punto. Es área… ¿Tenemos que ratificar algún acuerdo, señor secretario general? SEÑOR SECRETARIO GENERAL. No. SEÑOR SECRETARIO GENERAL. Muy bien. Pues pasamos al punto cuarto. Área de organismo, vivienda y desarrollo sostenible. 4.1. Aprobación de la primera actualización del año 2022 de la séptima revisión del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales, año 2021-2024. Don Javier Vázquez tiene la palabra. SEÑOR SECRETARIO GENERAL. Bueno, muchas gracias, alcalde. Con la venia de forma muy breve, porque es un tema suficientemente conocido por toda la corporación, pero de cara a la ciudadanía anualmente actualizamos el Plan de Incendios Forestales, que se hace una revisión cada cuatro años. En este caso se hizo en el año 2021, se hizo para el año 2021, 2022, 2023 y 2024. Por tanto, está vigente y lo que hacemos en esta actualización es simplemente, por ejemplo, si ha habido algún cambio de algún técnico, actualizarlo. Si ha habido algún cambio telefónico, se actualiza. El plan viene a ser una especie de inventario de recursos que tiene la ciudad, no solo el ayuntamiento, sino la ciudad de distintos servicios, para combatir un incendio forestal. La primera autoridad ante un incendio es el propio alcalde de este ayuntamiento, pero la realidad es que al final el Infoca se ha profesionalizado tanto que llega incluso antes que los medios municipales, con lo cual tenemos también que estar muy satisfechos con la labor que se está haciendo desde el Infoca. La última reunión ha sido hace una semana, ¿verdad? Muy bien. Preguntas al respecto, don Jorge. Sí, gracias, alcalde. Buenos días a toda la corporación, a los funcionarios, a los que nos siguen de televisión. Por nada, simplemente agradecer a la delegación de Medio Ambiente, tanto al delegado como a todos sus técnicos y, en este caso, también a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad implicadas, policía local también, policía nacional, guardia civil, muy especialmente al Infoca y, bueno, pues estoy seguro que estarán a la altura en los posibles casos de emergencia en época activa. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. ¿Alguna otra palabra? Doña Leonor. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y todas. Bueno, nosotros, en realidad, lo que hemos visto es que esto es una actualización mínima, que lo que se modifican son recursos humanos, materiales, números de teléfono y demás. Nosotros, en su momento, en el plan, sí dijimos que nos parecía un buen trabajo de los técnicos y felicitamos a los técnicos por ello. Sí queríamos puntualizar la importancia, a modo de puntualización simplemente, del desbroce anual para prevenir los incendios y también insistir en la importancia de la labor de difusión de este plan para que sea conocido por la ciudadanía y la importancia de la labor de prevención y de concienciación ciudadana y, como no, de colaboración ciudadana también a la hora de denunciar actitudes incívicas que puedan provocar incendios u otros incidentes que no sean tan deseables. Gracias. Muchas gracias, doña Leonor. ¿Alguna otra palabra al respecto? Don Juan, por favor. Sí. En primer lugar, nosotros vamos a votar de manera favorable, pero quería aprovechar para trasladarle al alcalde, al delegado de Medio Ambiente y a todas las delegaciones implicadas en lo que acaba de decirle o no. Es decir, ya estamos en el mes de mayo, entramos en junio. La primavera ha venido al final, ha venido lluviosa. Hemos visto y estamos viendo cómo está creciendo muchísimo la hierba por la zona de toda Algeciras y, como decía la compañera Lorna hace un momento, ese plan de desbroce, tanto público como privado, es importante porque al final se nos producen incendios casi siempre en los mismos sitios porque lo tenemos y, sobre todo, hoy no estás aquí, es a cinto, pero, bueno, como jefe de la policía local y también Javier lo sabrá, es decir, los incendios suelen provocarse en los mismos sitios. Que tomemos las medidas oportunas para desbrozar, si son públicos, como medios públicos y son privados, para hacerles ver a esos dueños de esas parcelas que tienen que hacerlo y, si no, hacerlo de manera subsidiaria, pero que al final estamos poniendo en peligro como siempre, ¿no?, los bienes y, sobre todo, las viviendas que se suelen encontrar. Hay un sitio, ya se lo comentaba yo, porque así me lo trasladaban alcalde, vecinos de la zona de San Bernabé, al lado de la Viña América, de un parque que no está todavía recepcionado, ¿verdad?, no está recepcionado, pero que lo utilizan muchos vecinos y vecinas justo detrás del Orozco y lo que era el Carrefour, la parte de arriba, y la verdad que es un parque bonito, es un parque que tiene una vista preciosa, porque desde allí se ve toda la bahía y lo utilizan muchos vecinos y vecinas, ¿no?, para sacar, para pasear y que tiene, la verdad es que tiene de vegetación, se ha puesto enorme y es un peligro para las viviendas que están al lado y es un peligro, bueno, la verdad es que tendríamos que, si no, como parece ser que no está recepcionado por parte del ayuntamiento, pero sí obligar a quien le corresponde que lo limpie para el uso y disfrute de los ciudadanos y para evitar también cualquier incendio que pueda estar por los alrededores, que la verdad que es una zona también de Algeciras, bueno, que vive mucha gente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, todos sabemos que la inmensa mayoría, por no decir casi todos, no son por accidentes estos fuegos que se producen del pasto, sino que suelen ser provocados por pirómanos, algunas veces por críos que creen que eso es una broma y la mayor de las veces, pues, por personas que ya están fichadas, pero mientras salen o no salen, de cada vez que se les detiene, pues, te hacen alguna y de las gordas, ¿no? Don Javier. Muchas gracias, alcalde. Pues, efectivamente, es importante esa coordinación también entre limpieza y parques y jardines. Recordar que este plan solo afecta a las zonas naturales, es decir, una parcela que está en medio de la ciudad no está afectada por este plan, pero sí que de cara a esas barriadas también que están en el entorno natural, pues, tuvimos la reunión, como bien ha dicho el alcalde, hace una semana y media para, entre todos los medios municipales, coordinar las distintas acciones necesarias, también las de desbroce, y de cara a la ciudadanía, pues, ya se han enviado las cartas desde la Delegación de Medio Ambiente, a las distintas asociaciones de vecinos que están afectadas por el plan, recordándoles que tienen la obligación de desarrollar su plan autoprotector y, por tanto, de recordarle a los distintos vecinos la necesidad de poner al día sus parcelas y sus distintos enseres. No hablamos solamente de desbrozar, sino también de muchas otras cuestiones, pues, que no haya hojas, por ejemplo, en el tejado de las casas, distintas cuestiones que técnicamente ya se le ha recordado a los vecinos. Y la intención es, además, este año, a través de la Delegación de Participación Ciudadana, pues, desarrollar una campaña de concienciación un poco más extensa de lo que se ha hecho en ediciones anteriores, también con la ayuda de Onda Algeciras Televisión y de distintos medios. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún segundo turno de intervenciones? ¿La damos por aprobado? Vamos por aprobado. Muy bien. Entramos en el punto quinto, que es el área de hacienda y personal. Propuesta de adjudicación para la conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical, horizontal y balizamiento en la ciudad de Algeciras. Don Javier Rodríguez Ross, por favor. ¿Quiere usted entrar e introducir el tema que vamos a tratar? Buenos días. Pues, simplemente, muy brevemente, alcalde, pues, como trae el punto, pues, la propuesta de adjudicar a la empresa Innova y a Coctalia. Se presentaron diez empresas y en la mesa de contratación se adjudicó a la empresa Innova y a Coctalia para los próximos cuatro años. Muchas gracias. Preguntas al respecto. ¿Lo damos por aprobado? Se da por aprobado. Entramos en el punto sexto, área de participación ciudadana, feria y fiestas. Propuesta del alcalde sobre el calendario de fiestas locales para el ejercicio 2023. Doña Juani tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias, alcalde. Bueno, al objeto de fijar el calendario de la fiesta de la ciudad para el 2023 y las dos fiestas locales, traemos el siguiente calendario. El 17 al 24 de junio. Las fiestas patronales, del 1 al 15. Y las fiestas locales, 21 de junio y 17 de julio, al ser el día 16 domingo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Juani. Palabras al respecto. Sí, don Juan. No nada. Muchas gracias, alcalde. Bueno, nosotros vamos a votar de manera favorable. Lo hicimos el otro día en comisión de feria y fiesta. Simplemente quería aprovechar para reivindicar una vez más que, bueno, aunque no sea fiesta local, pero sí se celebre y se conmemore el día de Algeciras, ese día 6 de septiembre. Y podíamos aprovecharlo, como hemos pedido, en más de una ocasión ese día para, bueno, para homenajear y reconocer a algecireños ilustres. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de reconocer a uno durante el año. Hace poco también lo hacíamos con el padre Pedro, es decir, pero podía hacer ese de septiembre un día donde la ciudad de Algeciras pues reconociese de manera formal, no tiene por qué ser festivo, pero sí un día institucional donde reconozcamos la labor. ¿Qué han hecho o qué están haciendo algunos algecireños? Es la propuesta que venimos haciendo del Partido Socialista desde hace ya más de varios años y le volvemos a trasladar aprovechando hoy que estamos hablando de fiestas de la ciudad de Algeciras. Alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Palabras de doña Juani. Sí, como usted bien sabe, para poner el día 6 de septiembre festivo, tendríamos que quitar o el día de feria festivo o el día de la Virgen del Carmen. Dígame, diga usted. Es que no se puede poner otro más, si no, el secretario, que no podemos poner un día más, sino que el secretario, si no le importa que lo diga. Sí, efectivamente, se pueden fijar dos fiestas locales adicionales a las nacionales, exclusivamente. No se pueden poner más, ¿no? Palabras, con su permiso, señor alcalde, que creo que se me ha interpretado o no se me ha querido escuchar lo que hablo. Es decir, lo único que he dicho, he pedido, y no que se cambien las fiestas locales que hemos aprobado hace un momento. Acabo de decir que lo primero es aprobar las fiestas locales que estamos celebrando, que nos trae hoy la delegación de ferias y fiestas a través del alcalde y que aprobamos el otro día en comisión de fiestas. Lo único que estamos pidiendo es que el día 6 de septiembre se haga un acto institucional en el Ayuntamiento de Algeciras para reconocer la labor que hacen algecireños ilustres, presente y del pasado. Simplemente era eso, es decir, no tiene por qué hacer fiesta local. Es un acto institucional que celebraría el Ayuntamiento de Algeciras, un acto, un pleno, un pleno extraordinario, como esta tarde vamos a tener uno, pues, para reconocer un inaductivo de la ciudad de Algeciras. Pues, igual, podría ser 6 de septiembre y acumularlo todo en esas fechas. Lo digo que es una propuesta que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo y no estamos diciendo cambiar las fechas de las fiestas locales que acabamos de aprobarlas. No estamos intentando cambiar al alcalde, no hemos pedido el cambio de las fiestas locales. Bueno, traten de reunirse un poco y hablarlo. Es más fácil en una reunión informativa, de coordinación, que en el pleno, que es más encorsetado el diálogo. Yo les insto a que traten de buscar acomodo a propuestas de los distintos grupos y de los distintos concejales. ¿De acuerdo? De principio aprobamos estas fiestas, si les parece, y vemos la posibilidad de buscarnos acomodo a esa otra propuesta. ¿Les parece bien? Vale. Muy bien. De urgencia tenemos un tema que ha pasado esta mañana a las ocho y media por la comisión de gobierno. Es un tema de urgencia. Es de un autodictado por la Sala de contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 20 del 5. En un recurso de apelación 321 barra 222, limanante del 264 barra 2021, interpuesto por don José Manuel Núñez de Cosío y que se autorice a los servicios jurídicos para solicitar del juzgado de lo contencioso administrativo del ejercicio número uno que quede sin efecto nuestra petición de archivo de la ejecución provisional instada en su día y, en todo caso, si se archivara, instar nueva demanda de ejecución provisional. Procede revocar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que tuvo conocimiento este pleno de fecha 6 del 5 del 22, sobre el que se sustentaba en una resolución que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mediante el auto del que damos cuenta, de forma que el señor Núñez de Cosío debe ser integrado al servicio activo con abono de las retribuciones salariales que fueran suspendidas. El tema, de todas maneras, se puede tratar más extensamente el lunes en la Comisión de Hacienda y Personal. Es dar conocimiento porque se ha tratado esta mañana a las ocho y media de la mañana y tuvo también conocimiento el plenario. Y, si les parece, tienen conocimiento del mismo y el lunes se trata más extensamente con los servicios jurídicos. ¿Es el lunes cuando tienen Comisión de Hacienda y Personal? El lunes. Bueno, pues en la primera Comisión de Hacienda y Personal que haya, pues se da informe por parte de los técnicos municipales de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. ¿Les parece? Vale. Entramos en mociones. Mociones presentadas por los grupos políticos. La primera es una moción presentada por el Grupo Municipal de Vox para el desarrollo de un plan integral de ayuda al comercio minorista de Algeciras y de lucha contra la desertización del barrio de la Caridad. Don Antonio, para presentar la moción, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de nada, dar los buenos días a los ciudadanos que nos siguen por televisión. Desearle un pronto restablecimiento a nuestro compañero Javier Viso. Y, en efecto, traemos hoy esta moción a pleno. Empezaríamos diciendo que a nadie se le escapa que a estas alturas de la legislatura el lamentable estado de desertización en el que se encuentra el barrio de la Caridad y su entorno más inmediato, barrio que alberga a nuestro tradicional mercado de abastos y al llamado mercado de pescado en la calle Rafael del Muro. Mercados que, junto al mercado Hotel Garrido, en la calle sindicalista Luis Cobos, en la parte media de la ciudad, y que están pidiendo a gritos la intervención municipal para sacarles de este fenómeno de la desertización. Para dotarlos de manera urgente de ser los servicios necesarios, no solo para ejercer su actividad, sino para ayudarles a dinamizar el propio entorno físico en el que se encuentran estos enclaves comerciales. Ya durante la pasada legislatura, el por entonces equipo de gobierno local del PP, el mismo que ejerce hoy día, propuso unos planes de actuación y una serie de promesas encadenadas que volvieron a repetirse durante la campaña electoral, con aquello de que esta sería la legislatura de las barriadas. Y estamos asistiendo, durante la presente legislatura, a una serie de movimientos de grandes anuncios relativos a la firma de acuerdos de financiación de puesta en marcha de planes específicos para estos mercados y sus barriadas. Pero estamos viendo que iniciamos el cuarto y último año de legislatura y, salvo que estén ustedes esperando para actuar al final de la legislatura, el tiempo pasa deprisa. Los comercios cierran, las familias se quedan en la calle sin trabajo, tenemos una altísima tasa de desempleo y el tejido socio económico del centro de todas las barriadas se destruye. La ciudad se empobrece desgraciadamente rápidamente. Desde este grupo municipal queremos presentar una serie de medidas para su estudio, si procede, y su aprobación que ayuden a paliar este grave problema que tiene nuestro comercio minorista, que se desangra literalmente en la actualidad. Frenar el cierre continuado de pequeños negocios y, con ello, evitar que se apague la vida de las barriadas, hacer que nuestros vecinos tengan alicientes y confianza para volver a tomar las calles dotándolas de una actividad vecinal, algo que nunca debimos dejar que se perdiese. Pedimos, en todo caso, agilidad e inmediatez en la aplicación de las soluciones, bien las que nosotros proponemos, bien las que ustedes entiendo que aportarán en este acto, en esta sesión plenaria. En cualquiera de los casos debemos de ser ágiles, el tiempo corre. Por todo ello, proponemos una serie de puntos. Proponemos, como punto número uno, poner a disposición de los algecileños, en horario de apertura del mercado, ingeniero Torroja, mercado de bastos, una línea del CTA con microbuses lanzadera, gratuitos, desde las barriadas periféricas y con frecuencias no superiores a los 30 minutos, con parada final en la plaza del mercado de bastos, habilitando ahí su correspondiente parada. Como punto dos, proponemos pactar con los comerciantes de la barriada, además del propio mercado de bastos, un sistema de tickets de aparcamiento con el parking público existente en la plaza, con descuento por fracción de tiempo y un periodo inicial de media hora gratuito que sufraguemos desde el Ayuntamiento. Como punto tres, una vez resueltos los anteriores puntos, el acceso a la plaza tanto en vehículo particular como en transporte público, trataríamos de convertir las actuales plazas de aparcamiento en la parada, como os he comentado antes, del microbus, en cinco plazas de aparcamiento como mínimo para las personas con alguna discapacidad física. Punto cuatro. Solicitamos que se estudie la posibilidad de implementar o de implantar la policía local de barrio con base, precisamente aquí, en la barriada de la Caridad, teniendo una pareja de policías en el mercado de bastos durante el horario del mismo, a fin de agilizar el tráfico, evitando molestias a los compradores y comerciantes y garantizando la fluidez de los movimientos comerciales, flexibilizando el recurrir a la sanción por tráfico y prestando más ayuda a la seguridad ciudadana necesaria en la zona, también fuera del horario de mercado, proporcionando así una seguridad integral al tejido comercial de la zona. Punto cinco. Reparación urgente de la solería y del firme en el entorno de mercado de bastos, así como en la cuesta hacia el mercado del pescado, prestando especial atención a la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con discapacidad, personas con una edad, que son la media de nuestros ciudadanos que acuden a estos mercados, con una correcta señalización. Un punto seis. El estudio de la viabilidad de apertura en horario de tarde, fines de semana inclusive, perdón, y festivos del mercado de bastos. Una configuración lúdica, incluso se podría atender de hostelería tradicional, como existe en otras ciudades, especializada por parte de los comerciantes que así lo deseen de manera voluntaria, por supuesto. Esto no requiere más que sentarse con ellos. Habrá, entiendo, comerciantes que estén por la labor, pero habrá muchos otros tantos que sí quieran entrar en ello. De hecho, así me lo han manifestado muchos de ellos en estos días de conversación que he tenido con ellos. Punto siete. Compromiso municipal para incentivar un programa específico y dinámico para el barrio de la Caridad y la zona del centro, con actividades lúdicas, deportivas y de ocio, en colaboración con los vecinos y las asociaciones comerciantes. Punto ocho. Acometer un estudio ágil de un programa de ayudas económicas bien directas o bien mediante incentivos fiscales atractivos, para fomentar el alquiler de los locales comerciales de la zona. Con ello, posibilitar la implantación de nuevas actividades laborales, aplicando estas medidas también el propio mercado de abastos para evitar esa desertización que es visible hoy día de puestos en el propio mercado y que atenaza a este lugar tan fantástico para el comercio de la ciudad. Añadiría un punto nueve en Boche. Suscribir o estudiar por parte de quienes competan, quienes tengan esa competencia en el equipo de gobierno, un convenio con la Asociación de Comercio Tradicional del Caso Histórico del Mercado de Abastos que les permita trabajar acciones e iniciativas en beneficio de ese tejido del comercio, por supuesto siempre de la mano del Ayuntamiento y del resto de la ciudad. Pues nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos de acuerdo en debatir, en votar la urgencia y debatir la propuesta presentada por el grupo proponente, incluida la autoenmienda o la adición en Boche que acaba de presentar. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues turno de intervenciones, por favor, don Sergio. Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, desearle una pronta recuperación al compañero viso, se encuentra ahí en casa, un poquito más cómodo que nosotros, pero por lo menos esperemos que no lo esté pasando tan mal. Un abrazo muy fuerte. A los videntes que tenemos ahora mismo desde donde es decir, a televisión y por supuesto a todos los funcionarios que hacen posible esta retransmisión. Voy a empezar, señor Gallardo, si le parece bien, aclarando la enmienda que acaba de decir. Creo haber entendido suscribir un convenio con Actima, ¿no? qué clase de convenio sería y en qué forma, porque así descrito puede quedar muy en el aire. Si tiene después a bien aclararlo, pues podremos resolverlo, ¿vale? Después si quiere. Bueno, me preocupa, ya de acuerdo a la moción que usted presenta, muchísimas aspectos y no le voy a ser sincero. Lo primero que más me preocupa es que su exposición de motivo es más corto que precisamente las peticiones. O sea, por lo que veo que el fundamento, base de todo esto, es básicamente una reivindicación, que bien podía haber sido parte de un programa electoral, que viene muy a bien ahora a los tiempos que están pasando, pero que realmente viene a demostrar que el papel todo lo aguanta y que aquí, pues básicamente vamos a vender el libro, ¿no? Y no estoy de mala. No quiero confundirle, no quiero que se tome esto como nada negativo, pero sí le tengo que decir varias cosas al respecto de todos los puntos, porque ahora tendremos que ir punto a punto desgranando un poco todo esto y si bien el tipo lo permite intentar ser lo más breve posible. Para empezar, porque creo que al equipo de gobierno y en este caso a responsable de comercio, que soy yo y de mercado, precisamente, nos preocupa nuestra ciudad, nos preocupan nuestros vecinos, nos preocupan las asociaciones y nos preocupa el futuro no solo del barrio de calidad, centro comercial abierto, sino del resto de algecina en general. Voy a intentar ser directo, como le he dicho. Los primeros tres puntos, no sé si sabe, y os conocedores, que el sistema de tickets ha estado implantado en nuestro mercado. De hecho, los propios mercaderes y la propia Actima están actualmente también igualmente negociando esos puntos. Y que realmente todo ello ha sido estudiado y más que estudiado. En los últimos años también se han facilitado bolsas de aparcamiento gratuitas, gratuitas, y esto es algo que tenemos que recalcar gracias a un buen esfuerzo que hemos tenido con la autoridad portuaria. Objeto de debate sería la distancia de un parking. Sí, puede serlo. Objetivamente le aseguro que no. Y le aseguro que no porque le lanzo otra pregunta, que si bien me responde o no. ¿Qué distancia tenemos entre la bolsa de aparcamiento más cercana y el mercado? Sería una. ¿Qué distancia hay entre la bolsa de aparcamiento, por ejemplo, del Carrefour, un centro comercial, y la entrada precisamente a ese centro comercial? ¿Sabría decírmela? Bueno, supongo que no me la va a decir porque es algo que es una pregunta bastante complicada de responder a primera, pero se la voy a decir yo. Son cerca de 200 metros, aproximadamente, en el peor de los casos. Y eso es lo que viene a reflejar, es que tenemos por sí una parte de reclamación de parking para las personas quizás más vulnerables y personas que quizás tienen la movilidad más reducida, pero otra de pura percepción y que tendremos nosotros como responsables públicos que somos que aclarar. Y es la percepción de esa distancia. En cuanto al punto cuatro, la policía de barrio, que lo he visto incluso en programas electorales, programas de partidos, pues le puedo decir que todo lo que sea seguridad siempre viene a bien, o sea, nunca está de más. La seguridad en nuestra ciudad, por datos que mostremos de que somos seguros, de que la sensación de seguridad que demos o de cómo están los mercaderes pueden reflejar esa seguridad en números, también le digo que nunca sobra, ¿no? Pero sí tenemos que hacer hincapié sobre lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es que tenemos a los euros, como bien usted sabe, que todo el mundo conoce y que no voy a decir ni un solo nombre, por supuesto, para preservar esa protección de datos, están al instante. Que se ha multiplicado considerablemente el presupuesto en cuanto a controladores de seguridad de nuestro mercado. Que la policía local no ha dejado ni un solo momento de estar en nuestro mercado. Que si bien no están puestos en la puerta del mercado, como ha estado antaño, hace ya más de 20 años quizás que estaban allí de esa manera, actualmente están en cuanto se le necesita y en escasos momentos. En conjunto, como vuelvo a repetir con los controladores y con los euros, que desde aquí, desde allá, le doy mi enhorabuena tanto a la policía local, al cuerpo especializado de los euros y a todos los controladores, por supuestísimo, y a los funcionarios que están allí siempre y están haciendo su trabajo siempre, y están vigilantes y expectantes. Vamos a seguir con la reparación quizás de las zonas aledañas, ¿no? Si bien es cierto que se han venido denunciando, pues, que la solería se parte, cierto, en la zona de detrás sigo es normal que se partan, pues, el suelo y demás, también es cierto que de que se está reparando casi al instante. Somos todos coparticipes y corresponsables y vigilantes de cuando ocurre una falta de mantenimiento en algo o con una rotura en algún sitio, pero también tenemos que ser consecuentes cuando decimos que se está reparando y se están haciendo todos los acometidos en gran parte por la delegación de urbanismo, que está siempre pendiente y siempre con el resto de funcionarios. La viabilidad de apertura de horarios de por la tarde, que usted acaba de decir que ha hablado con muchos comerciantes y que desde el primer momento y desde hace bastantes años y tenemos aquí a la señora Cita aquí presente, llevamos trabajando en ese sentido muchísimo tiempo, créame, este ayuntamiento quiere abrir por la tarde, ojalá abrísemos todas las tardes. Desde aquí le lanzo a todos aquellos comerciantes que quieren abrir por la tarde que le vamos a facilitar todas las medidas posibles y en eso estamos, en esas negociaciones estamos. Perdón, no puede entrar nadie más ya en el salón de plenos, hemos abierto, hemos cubierto el cupo que legalmente podemos, ¿de acuerdo? Lo siento. Cuando salga alguien que puede entrar, estamos en el 50% del cupo, ahora mismo legalmente. Gracias. Y en esas negociaciones seguiremos insistiendo. Sí, señora Raval, es así, perdóname, es que es eso, no se ríe usted, tenemos unas normas higiénico-sanitarias y tenemos que cumplirlas, ¿de acuerdo? Siga, don Sergio. Seguiremos trabajando en esa misma línea, señor Cañardo, en abrir, pero realmente hay que contrastar realmente con el resto y con la totalidad, ser también prudentes a la hora de pedirlo porque realmente hay más problemas de lo que aparentan, pero que la sensación, la intención y donde va dirigido este ayuntamiento para con nuestros mercados es que hablan posiblemente por la tarde y máxima cuando se están reconvirtiendo gran parte a una parte de hostelería y una parte que puede dar otro tipo de servicio. Los puntos 7 y 8, el compromiso municipal de incentivar con programas específicos, económicos, directos o indirectos, como usted plantea, es muy fácil pedir incentivo económico y después, aderañamente, cuando tratemos otro tema, decir que estamos endeudados. O sea, tenemos que ser consecuentes también con lo que estamos diciendo. Consecuentes. Tenemos muchísimas inversiones en la zona, gracias, entre otras cosas, a las subvenciones que se están consiguiendo con fondos europeos y con fondos propios que vienen de remanentes, como estamos acometiendo ahora varias obras en diferentes sitios. Sergio, si está no hable, tiene que ir acabando. Sí, voy terminando. Ya una frase, nada más. En cualquier caso, le podría decir que tenemos que ser consecuentes con lo que pedíamos. No podemos cumplir con todos, pedir todos y, después, estar, pues, diciendo que nos van mal las deudas, que nos van mal los datos económicos. Así que, yo le pediría dos cositas. Esta moción que usted trae hoy, con estos puntos, primero, en primer lugar, que intente, por mejorar la ciudad, ceñirse a un plan en concreto. Estos ocho puntos que han demostrado que es imposible hacerlo tal cual, pero sí le propondría que se modificase este texto positivo porque creo que la opinión de todo y el fondo de todo es que se ayude a los comerciantes. Si quiere ayudar a los comerciantes, planteese esas preguntas que le acabo de hacer, cambiar la forma y, cambiando la forma, tendrá siempre la puerta abierta, que le tengo gusto a gusto al lado de su despacho. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Leónor, por favor. Muchas gracias, alcalde. Bueno, nosotros coincidimos con el señor Pelayo, una moción con una exposición de motivos muy pequeñita y con muchísimos puntos. De acuerdo, no voy a entrar en todo. Nos parece que esta es una moción que no tiene en cuenta nuestra realidad, con propuestas difíciles de implementar en la situación en la que se encuentra económicamente el ayuntamiento a día de hoy. Estamos muy endeudados y, aunque en esta moción no nos aporta la valoración económica de las propuestas, nos consta que algunas son muy costosas. Respecto al primer punto, nosotros entendemos que, antes que poner microbuses gratuitos desde la barriada cada 30 minutos para ir al mercado –que ojalá–, lo que hay que solucionar son todas las deficiencias que sufrimos en el servicio regular de transporte público urbano. Un servicio totalmente deficiente, impropio de una ciudad europea de más de 100.000 habitantes, como es decir. Es una auténtica vergüenza. Así que, antes que garantizar la movilidad exclusivamente hacia el mercado, hay que garantizar la movilidad hacia el hospital, hacia los centros educativos, hacia los puestos de trabajo, etcétera. En cuanto a convertir las actuales plazas de aparcamiento en la parada de microbús, pues, si vemos complicado el sistema de microbuses, tampoco vemos eliminar plazas que, en muchos casos, se usan para carga y descarga, aunque estemos de acuerdo en la necesidad de que haya plazas para personas discapacitadas. Y, respecto a la policía de barrio, estamos de acuerdo en la necesidad de que exista policía de barrio, y así lo hemos traído nosotros a este pleno en diversas ocasiones, pero no solo para esta zona de Algeciras, sino para todas las barriadas. Y, bueno, resumiendo, a nosotros nos preocupa también la desertización de esta zona y, de hecho, trajimos también a este mismo pleno algunas iniciativas para revitalizarlas y promover iniciativas comerciales y culturales en esa parte de Algeciras. Pero, insisto, esta moción nos parece poco trabajada en términos de viabilidad y en términos económicos. Gracias. Muchas gracias. Don Daniel, por favor. Buenos días. Gracias, señor Landaluce. La verdad que hoy, en los días previos, habíamos hablado que el pleno iba a ser corto, pero como el señor Pelayo en todas sus intervenciones hable todo lo que ha hablado aquí, al final vamos a estar bastante más rato. Señor Pelayo, usted, como siempre, nos ha contado el cuento de todos los plenos, mucho hablar y nada aportar. Al principio de su intervención decía que le preocupaba, pero parece que usted no se ocupa, porque los problemas que vienen recogidos en esta moción los heredó usted, de la señora Cí, que le dejó un buen problemón, y se mantienen en el tiempo. Y al señor Gallardo decirle que la verdad es que ha hecho una labor de investigación en las notas de prensa y en el programa electoral del PSOE y se ha empezado a recopilar diferentes medidas que hemos ido aportando en los últimos años y las ha ido recogiendo de una manera menos extensa y las ha ido ahí recogiendo, como ya se ha dicho antes, en una especie de programa electoral. Y la verdad es que las 26 medidas para el 26 de mayo, que se cumplieron ayer, en la segunda medida, en el 2019, nosotros decíamos de elaborar un plan estratégico para revitalizar y mejorar el comercio de proximidad con especial atención a nuestros mercados, donde se debía actualizar las ordenanzas y agilizar los trámites administrativos, ayudando a la adaptación digital y a los emprendedores para ello. Por tanto, aquí tenemos el díptico de empleo y comercio que presentamos en esa campaña electoral, donde vienen recogidas estas medidas, donde notas de prensa e impresos 14, creo, 14, donde vienen diferentes medidas que se han ido recogiendo de una manera u otra. Así que, señor Gallardo, el próximo día pásese usted por la puerta del grupo y yo ya le doy todo el trabajo hecho y usted solo le cambia el logo, porque la verdad es que todas las medidas se vienen recogidas en nuestro catálogo electoral. Por ejemplo, dice usted de ayudas a los comerciantes. Le recuerdo que las ayudas a fondo perdido las estuvimos pidiendo desde el 30 de marzo del 2020, machaconamente, de manera insistente, en todas las mesas en las que nos sentamos. Al final consiguieron salir unas ayudas a los autónomos de nuestra ciudad. Vamos a decir que muy acotadas y por una cantidad mucho inferior a la que nosotros solicitábamos y que no llegaron a todos ellos, pero el germen de esas ayudas vino por las peticiones que hicimos los socialistas desde los primeros días de la pandemia. Luego hemos recogido una extensa bibliografía y vídeos sobre la desertización del pulmón comercial de Algeciras. Hay numerosas notas de prensa, numerosa información y ahora le puedo decir por completo a octubre del 2021, que fue la última vez que actualizamos el catálogo de locales cerrados. En la zona del mercado, los locales cerrados eran 230 que continuaban superando los que estaban abiertos, que eran 221. Y calles emblemáticas como Tarifa, Colón o la calle Prín eran ejemplos de ellos donde solo había 11 abiertos. Por tanto, ese trabajo lo hemos hecho. El señor Pelayo, en aquel momento, cuando salían esas notas, salían esos vídeos, decía que iban a hacer un catálogo de locales vacíos para ponerlos a disposición de todo aquel emprendedor y todo aquel que quisiera montar un negocio en la zona centro. La verdad es que eso no se vio. El trabajo yo se lo había hecho porque estaba todo con puntitos y nada más que había que llamar a los locales y buscar al propietario. Y luego, todos los que están diciendo que hacen ustedes en los mercados vienen de fondos otorgados por el Gobierno de España. Sí, 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 señora Rodríguez, los últimos casi medio millón de euros que han sido aprobados trajeron aquí un proyecto que se presentó a los Next Generation y ha sido otorgado por el Gobierno de España, que ha abierto las vías de financiación para que los ayuntamientos se puedan acoger a esos fondos que han llegado gracias al trabajo de Pedro Sánchez. Y que lo está poniendo a disposición de los ayuntamientos, no como la Junta de Andalucía, de su Juanma Moreno, que lo tiene en el cajón y no otorga ni una ayuda. Está dejando pasar el tiempo con el dinero en el bolsillo. Por tanto, el dinero que está llegando a Algeciras para modernizar mercados y para modernizar, como lo que se ha hablado esta semana de bajas emisiones, que van a llegar más de cuatro millones de euros, ¿de dónde viene? De los fondos europeos que Pedro Sánchez ha puesto a disposición de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. Y, señor Pelayo, también combinarle a que, por favor, el mercado Hotel Garrido se ponga a disposición y no solo gaste 60.000 euros, como viene indicando desde… Sí, sí, 60.000 euros, que ya fue en múltiples ocasiones a la televisión, a la radio y donde siempre decía usted que había una baja temeraria y que no se podía otorgar. Por tanto, ponga agilidad, ponga inversiones en los mercados y atienda a las reivindicaciones que vienen de todos los empresarios de nuestra ciudad. Por nuestra parte, vamos a votar positiva esta moción, sabiendo que es muy complicada que salga, porque no van a contar el voto positivo de vosotros, pero sí entendemos que algunas de las medidas se pueden poner en marcha y que son grandes medidas con un coste económico, pero que con los 12 años que lleva el señor Landaluce en la alcaldía se podrían haber puesto en marcha muchas de ellas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Ha utilizado usted el doble del tiempo concedido, para que vea que no hay sectarismo. Doña Jéssica, no me… ¿me decía? Le estoy diciendo. No me interrumpa si es tan amable, porque si no es muy difícil llevar el debate. Doña Jéssica Rodríguez, por favor. Sí, gracias, alcalde, con la venía. El señor Moreno consigue siempre lo que pretende, llama la atención. Es igual que mienta, pero su propósito es salir de aquí y que todos digamos que… la barbaridad es que está diciendo. El señor Pedro Sánchez no regala nada ni ningún político de ninguna comunidad autónoma ni de gobierno de España. Hay un equipo de profesionales que tiene que presentar un proyecto que me hubiera gustado que usted hubiera estado de lunes a domingo como estuvimos para presentarlo, porque lo presentaron con diez días para que no diese tiempo a aquellos ayuntamientos a los que no se les avisaba. Y todo lo que estamos consiguiendo y las felicitaciones que estamos teniendo, las estamos teniendo desde el equipo técnico del Gobierno central y algunos de los ministros. Entonces, usted no ponga aquí… no venga aquí diciendo ahora que nadie regala nada, porque Pedro Sánchez lo que hizo cuando fue a Bruselas es traerse mucho menos dinero del que se tenía que haber traído. Pero son ustedes expertos en vender lo que no consiguieron. Y vamos, sentándonos ya en la moción, decirle al señor Gallardo que, bueno, me parece bien la intención que usted tiene. Vamos en la línea que estamos trabajando. Tengo que decirle que hay algunas cosas que debería aclarar. Estamos invirtiendo con fondos europeos y vuelvo a repetir que ha conseguido un equipo de técnicos fenomenal que tenemos, que los felicitan en todas las ciudades, incluso en el Gobierno central, de 19 millones de euros. Estamos revitalizando la zona. Claro está que un barrio que ha estado abandonado por los socialistas muchos años no se puede cambiar de un día para otro. Vamos poco a poco. Se han instalado desde el año 2018 41 nuevos negocios. Tengo aquí la lista. No hace falta que… Tengo aquí la lista para que lo quiera ver. Y el hecho de que Correo también se instale de forma provisional en la calle Tarifa va a propiciar que se revitalice mucho más la zona. En cuanto a los mercados, se ha invertido un millón de euros, un millón de euros en el mercado de Ingeniería Torroja. Y no son 60.000, señor Monero, son más de 300.000 euros los que se van a invertir directamente. Ya lo está viendo, las obras están ya. Y ahora viene otro proyecto. La propuesta de los autobuses. Hay un autobús que para a 50 metros del mercado. Viene de todas las barriadas. Ninguna ciudad tiene líneas de autobuses que vayan de todas las barriadas a un punto concreto. El autobús que para a 50 metros del mercado viene de todas las barriadas. Tampoco es cuestión el tema de los tickets. El tema de los tickets ya existió en su momento y nos consta que con la mediación, en este caso de la delegación de mercado, se está trabajando con la nueva asociación que se ha fusionado, donde el presidente es Paco Soto, para volver a retomar estos temas. O sea, que es algo que ya existía, pero que no depende tanto directamente del ayuntamiento como del propio acuerdo entre los vecinos y los aparcamientos. Convertir la plaza de aparcamiento de carga y descarga implicaría, en primer lugar, le hemos preguntado a los técnicos, no cabe lo que usted propone, que hayan cinco plazas de minoválidos y a la vez hay una parada de autobús. No cabe, no hay sitio. En cuanto a la policía local, nos consta, a lo menos posible, que se pueda mejorar. Hay cosas que aquí se pueden mejorar. Por supuesto, en ello estamos, pero nos consta que existe una pareja de la policía y que en las horas de más afluencia de público están por la zona. En reparación de solería, sabe usted, y a la gerencia lo suelo decir cuando usted me pregunta, y ahí están los informes de viaje y obra, que es raro el mes que no se hagan reparaciones. De hecho, hace una semana se ha hecho en la zona de la pescadería, porque había algunas losas levantadas. Pero allí lo que ocurre es que muchos vehículos de carga y descarga hacen mal uso de la zona y se montan encima de la solería y terminan partiéndola. Actividad de horario de tarde llevamos trabajando, y mi compañera Juana así lo puede decir, no solamente, compañero Sergio Pelayo, llevamos trabajando años con reuniones constantes con los vecinos, perdón, con los comerciantes para que prueben, al menos algunos días de por la tarde, a abrir, como se hace en otras ciudades. Estamos intentándolo, estamos mediando, le ponemos todos los medios, pero finalmente también es una decisión de los propios comerciantes. El ayuntamiento no puede obligar a que abran los comercios por la tarde. Y cuanto a actividades lúdicas y deportivas, usted sabe de más, y en muchas de ellas lo hemos visto, que se hacen muchísimas actividades en Navidad, en Tos Santos hemos hecho conciertos, el Cambenón FES se lleva ya en la cuarta edición. Se ha creado una asociación, Recrearte, con la que estamos muy agradecidos a toda la labor que están haciendo en el barrio y estamos colaborando con ello. Estamos rehabilitando todo el patrimonio histórico arqueológico de la zona para crear, junto con la Delegación de Cultura y Turismo, como rutas patrimoniales y los impuestos ya hace años que se redujeron en la zona. Se va a abrir muy pronto un centro co-working para ayudar a los emprendedores que se quieren instalar en el barrio. Y por todo ello, es verdad que tenemos que seguir trabajando en esta línea, que hay cosas por avanzar, reformar. Y le propongo una propuesta en Boche, en la línea de seguir trabajando en esta dirección, de reforzar algunas peticiones y de crear incluso una mesa de seguimiento donde ustedes pueden estar informados de primera mano de todo lo que se está avanzando en el proyecto. Nada más, alcalde, gracias. Muchas gracias. Don Antonio, por favor. Muchas gracias, señor alcalde. Esas propuestas que usted se eleva en Boche me parecen coherentes. No tengo ningún inconveniente en adicionarlas a la moción. Entre otras cosas porque se produce algo que vengo solicitando hace muchísimo tiempo, que es la participación más activa, con dependencia de colores o de situaciones de bancada, de equipo de gobierno, de oposición. Simplemente arrimar el hombro, arrimar el asco a los problemas. Compañera Leonor ha centrado su intervención al final sacando el asunto del autobús para promocionar o para efectivamente reivindicar las deficiencias del transporte urbano en la ciudad. Las tiene, pero no es el momento, no es el objeto de esta moción. A los señores del Partido Socialista parece mentira que no me vean patear todas las tardes y todas las mañanas las calles. Lo que usted dice que lleva, como digo siempre, no ha descubierto la rueda, pero tengo un montón de fichas, una de mis conversaciones con cada uno de los comerciantes del mercado exterior e interior, que vienen a decirnos lo que ya sabemos, sin duda. Vienen a reivindicar una vez más aquello que ya han pidiendo desde hace mucho tiempo y que no reciben. Señor Pelayo, me pregunta si la distancia del aparcamiento al Carrefour es grande o que es una pregunta ridícula, créame. Es una pregunta ridícula. Con su intervención lo que ha hecho es constatar de manera pública y ya definitiva que usted realmente no tiene idea de lo que sucede en su delegación. Los comerciantes no empatizan con usted. Los representantes asociativos de los comerciantes no empatizan con usted. Ni los consumidores empatizan con usted. Ni las plataformas, centro abierto, por supuesto abajo, empatizan con usted. Usted no da ningún tipo de solución. Además, últimamente, no solo no da soluciones, sino que se ha apuntado al tren de la fotografía. No ofrece absolutamente nada más. El mercado de abastos hace apenas dos meses fue arreglado el lavabo para personas con discapacidad hace apenas dos meses. Me vale usted la vigilancia en el mercado. Ya le digo que bajo con muchísima frecuencia. Hay días en los que solo hay un vigilante. El propio vigilante se queja de ello. La policía local, claro que sí, si se la llama, acude aquí y en cualquier otra parte de la ciudad. Lo que está diciendo nuestra moción es que sería interesante, sería serio mantener, como hemos presentado, sí, en su momento, en la época electoral. Yo creo que casi todo el mundo propusimos la posibilidad de tener una base fija de policía local en el casco histórico. Por supuesto, porque disuade de los malos comportamientos, sobre todo en el ámbito del aparcamiento, sin necesidad de estar multando a diestro y sinestro, pero sí hay un uniforme disuade muchísimo para que haya un cierto orden. Los comerciantes. Pues, mire usted. Me habla usted, por cierto, de que yo voy diciendo de que no tiene dinero el ayuntamiento y, por otra parte, exijo. Oiga, el ayuntamiento, señor Pelayo, el ayuntamiento no tiene dinero, evidentemente. Esto es un secretavoces. Entonces, ¿qué hay dinero para esto? Claro, hay dinero que proviene de proyectos concretos que se solicitan, se aprueban de distintos actores y vienen los importes para distintos proyectos, entre otros, este. Veo por aquí una cantidad de 548.000 euros, se firmó mediante convenio con la Cámara de Comercio, no hace mucho. Y ahora usted desarrolla la inversión de ese dinero y nos habla de papeleras inteligentes con sensores de llenado. Nos habla usted de la adquisición de carros adaptados. Nos habla usted, pero oiga, de verdad, ¿ha hecho usted el trabajo de campo en estos tres años que lleva usted al frente de la Regación de Mercados? ¿Ha hecho usted el trabajo de campo uno a uno, comerciante a comerciante? ¿Los conoce usted con nombre y apellidos? ¿Los conoce usted? A todos, no a los representantes. Don Antonio, disculpe, tiene que ir terminando. Por supuesto. Créame que a Luisa, a la pescadera, a Manuel, a el carnicero, a Antonio y a Valvar, cualquiera de ellos no ven reflejada lo que usted debería haber hecho durante estos tres años. Estos señores comen todos los días y usted ha estado cobrando su sueldo mes a mes durante estos tres años. No se le ha visto el plumero. Así que, por favor, dé un cambio a su actitud y trabaje, trabaje de verdad en su delegación. Hoy por hoy no lo está haciendo. Muchas gracias. Muy bien. Votamos la moción con la propuesta que se ha hecho por parte de la concejala delegada de Urbanismo. Estaba incluida la adenda de Invoche de don Antonio. Alcalde, perdón. Le solicité que aclarase la subvención, el convenio con Actima. Lo digo para que, si puede decir los términos en los que la propuesta Invoche que ha propuesto usted mismo, le aclara un poco. Sí, yo creo que no requiere mayor aclaración. Ustedes… Perdón, perdón. El debate, si me permiten, lo dirijo yo porque es que si no, al final se nos japa de las manos. Lo puede aclarar en la comisión que vamos a tener de seguimiento. ¿De acuerdo? Así que votamos la propuesta tal y como se ha presentado a lo largo del debate. ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? Dos abstenciones. Don Javier con doña Leonor. ¿Abstención? Muy bien. Pues tres abstenciones y el resto de los votos a favor. Queda aprobada. Moción presentada por el Grupo Municipal Adelante Algeciras relativo a la creación de un banco de iniciativas juvenil. Lo va a decir la doña Leonor. Muchas gracias, alcalde. Bueno, esta moción es muy simple, pero no por ello menos importante. Desde adelante entendemos que los jóvenes deben ser actores de un cambio social, aportando nuevas ideas para su propio ocio y tiempo libre. Nadie mejor que los propios jóvenes para diseñar y proponer en qué tipo de actividades quieren emplear su tiempo libre y qué actividades culturales les atraen. Y a su vez, las Administraciones públicas deben potenciar la participación de los jóvenes diseñando, planificando y potenciando programas y espacios de ocio que promuevan el bienestar y la calidad de vida de las personas jóvenes, ya que ellos redundarán en la sociedad futura. El Ayuntamiento de Algeciras, como la institución más cercana a la ciudadanía, debe ofrecer alternativas saludables a ciertas formas de ocio que están creciendo peligrosamente, como son las casas de apuesta, que, por desgracia, se han convertido en puntos de encuentro de los jóvenes. Lo que proponemos es poner en marcha bancos de iniciativas juveniles gestionados por la Delegación de Juventud. Estos bancos son foros de participación donde los jóvenes realizan propuestas de iniciativas relacionadas con la ocupación del tiempo libre, iniciativas que fomenten el ocio educativo, el esfuerzo y la implicación de los jóvenes en la construcción de su ciudad. El Ayuntamiento de Algeciras analizaría estas propuestas presentadas por los jóvenes y, posteriormente, se desarrollarían los talleres y actividades. Para la realización de estas actividades o talleres, se potenciaría también el uso de edificios municipales o al aire libre, aprovechando así todos los recursos posibles. También sería necesario habilitar una partida presupuestaria para poder potenciar las iniciativas y para la adquisición del material necesario para los talleres. Y, por último, se debería elaborar una campaña de difusión sobre el Banco de Iniciativas Juveniles a través de institutos, de clubes deportivas, asociaciones y diversos colectivos. Así que, lo que proponemos es, en primer lugar, la creación de este Banco de Iniciativas Juveniles, gestionado por la Delegación de la Juventud, que impulse la participación de los jóvenes en la creación de una agenda de actividades y talleres juveniles. En segundo lugar, una asignación presupuestaria necesaria para este Banco de Iniciativas Juveniles, que permita tener una agenda amplia y variada de talleres y actividades. Y, por último, la elaboración de una campaña de difusión sobre el Banco de Iniciativas Juveniles. Nada más. Gracias. Muchas gracias, doña Leonor. Estamos todos de acuerdo en votar la urgencia para debatir la misma. Muy bien. Pues, entonces, turno de intervención. Don Jorge, por favor. Sí, gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, sin poner en duda el gran trabajo que está haciendo el delegado de Juventud. Yo, en mociones como esta, que ven a potenciar iniciativas juveniles y planes de desarrollo en este sentido para que estos jóvenes estén entretenidos, sobre todo, pues, para que no caigan, como bien dicen, lo que son las casas de apuesta, por ejemplo. O incluso, como vemos, en zonas vulnerables que están recogidos en parques fumando cualquier tipo de droga, por ejemplo, en muchísimos casos. Y, sobre todo, lo peor de todos que son carnazas fáciles del narcotráfico y más en una zona como esta. Entonces, emociones como esta, que ven a potenciar el desarrollo juvenil, en este caso van a contar con mi voto, sea del partido que sea. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Turno de intervenciones. Dona Montserrat. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues, los jóvenes, por la relevancia que tienen en la sociedad actual y en la futura, requieren de la importante atención por parte de las Administraciones. Esa atención por parte de las Administraciones en este ayuntamiento son patentes. Desde la Delegación de Juventud se vertebran muchas políticas dirigidas a esa franja de edad, a los jóvenes, con una programación anual que, además, cuenta con el apoyo generalizado del sector. Imagino que ahora nuestro compañero delegado, Fran Arango, dará detalles de esa agenda. Una agenda que, si de algo puede presumir, es precisamente que surge del contacto del delegado con las asociaciones, con los colectivos de jóvenes. Pero también quiero recordarles que las políticas de juventud son políticas, como muchas otras, son políticas transversales. Quiere decir que cooperamos distintas delegaciones. Por ejemplo, de las que soy responsable política, desde la Delegación de Fomento Económico, bueno, pues, se llevan a cabo muchas acciones para jóvenes, como pueden ser formaciones. Ahora mismo está por iniciar una formación de iniciación a la programación de aplicaciones web, entre otras muchas formaciones en competencias digitales que se han impartido este año con la Escuela EOI para los jóvenes. O, por ejemplo, planes de empleo, que ahora también dará comienzo a un plan de empleo en alternancia, formación y práctica, con un año de duración y donde se van a formar a los jóvenes en fontanería y en electricidad. Por otro lado, desde la Delegación de Salud estamos colaborando con esa red de jóvenes universitarios dinamizadores de hábitos saludables. En definitiva, trabajamos por y para los jóvenes. Pero, desde luego, lo decía usted, señora Leonor, esta moción es simple, pero es importante. Todo lo que sume lo consideramos de especial relevancia y apoyaremos la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Montserrat, doña Esperanza. Don Antonio, ¿usted se iba a intervir? Perdón, doña Esperanza, un momentito, disculpe. Don Antonio. Sí, pues en la línea de que están manifestando el resto de los compañeros, creo que es una moción sumamente interesante. Es una moción, además, que sería digna de compartir con el sistema educativo de la ciudad, es decir, llevarlo a los centros educativos y conseguir a los jóvenes sean dueños de su destino, dueños de su presente, dueños de su futuro. Fomentar la creatividad, fomentar que ellos tengan la sensación de que hay algo más allá que las maquinitas, que lo que decía mi compañero Leonor de los centros de apuestas y demás. Así que, desde luego, vamos a apoyar esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Antonio, doña Esperanza. Y a José Luis, si es tan amable, saque dos sillas fuera, porque hay dos personas mayores, que se supera el cupo, pero no tienen por qué estar de pie. Gracias. Buenos días. Gracias, señor Landaluce. Bueno, pues son muchas las ciudades que están llegando a cabo iniciativas como las que nos trae hoy a pleno el Grupo Adelante, bien con este mismo nombre o bien con otros, como pueden ser laboratorios de ideas, planeos de impulsas, etc. Y Algeciras y sus jóvenes no pueden ni deben quedarse atrás de este tipo de iniciativas. Este ayuntamiento tiene que apostar por iniciativas que surgen de las demandas, necesidades e intereses de los más jóvenes, posibilitando la realización y difusión de propuestas de distintas índoles, dando soluciones a retos juveniles y apoyando proyectos creados por jóvenes y para jóvenes. Es muy necesario incentivar y promover la participación juvenil con proyectos sociales que sean novedosos a través de estrategias que promuevan el trabajo colectivo y la articulación de la juventud con práctica que impulsen el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto hacia los demás. Los jóvenes de nuestra ciudad podrán acceder con los medios necesarios para hacer realidad todos sus proyectos e ideas, que en la mayoría de ocasiones no pueden llevar a cabo por falta de recursos y presupuestos, favoreciendo también e impulsando la dinamización juvenil, apoyando iniciativas que surjan de los propios jóvenes y favoreciendo el trabajo en red, tanto de las asociaciones como de diferentes colectivos. Por eso, nuestro voto a esta propuesta que nos trae a pleno adelante va a ser favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Esperanza Macarena. Don Francisco. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todos los televidentes que nos están viendo por Ondas de Cira, con la avenida. Agradecer a la portavoz de Adelante de Cira, la señora Leonor, la preocupación que muestra por la juventud ajecireña y que queda recogida en esta moción, que es compartida por este equipo de Gobierno, por lo que ya le adelanto que nuestro voto va a ser favorable. Y la vamos a apoyar, a pesar de lo que usted ya pide, se está haciendo desde el año 2011, desde que esta tarde está en el ayuntamiento. Parte de nuestro trabajo consiste en mantener una interlocución constante, tanto con los colectivos juveniles como cualquier otra actividad que quiera trabajar en pro de la juventud ajecireña. Desde este ayuntamiento procuramos facilitar a las entidades que nos presenten proyectos todos los recursos necesarios, ya sean infraestructuras, espacios y, dentro de nuestras posibilidades, apoyo económico. Como ejemplo, citar el recientemente celebrado Salón Manga en el Parque María Cristina, y donde la policía local estimó cerca de 6.000 personas en un fin de semana. Y gracias, por supuesto, a la asociación ajecireña juvenil, Yume No Se Cae, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, porque sin su ayuda no hubiese sido posible. O las actividades que están próximas a ser realizadas. Sin ir más lejos, esta tarde y mañana sábado tenemos el Holy Color, y ya se han vendido unas cerca de 2.000 entradas. Y la semana siguiente tenemos el Olo Surfero, el Skid Art con la Academia Estil Urbano, las Quedadas de Capó, el Cruz de Ajerré, el Arte de la Espada, el Teatro Joven, la Muestra de Coches Tuning en el Parque Feria, la Casa del Terror, y así podemos continuar. Todas ellas nacen de colectivos juveniles y otras entidades que nos hacen llegar sus propuestas a través de un ejercicio de auténtica participación ciudadana. Y, además, informamos a todos los colectivos de cuantas iniciativas parten de este ayuntamiento, no solo en materia de ocio y disfrute, sino también en el apartado de la formación, algo fundamental para todos nosotros, y que desarrollamos a través de cursos, regrados y talleres, tanto presenciales como online. Con ello, se demuestra que este equipo de Gobierno, en materia de juventud, va siempre un paso por delante de lo que nos piden, y lo demostramos con hechos. Pero dentro del espíritu constructivo de este equipo de Gobierno, y de que estamos convencidos de que lo importante es sumar, votaremos a favor. Muy brevemente. Recargar que todo lo que se está haciendo viene a raíz de una colaboración con las distintas delegaciones, ya sea ferias y fiestas, fomento, con mi compañera Monse, playa, con Ángel, a raíz de la calistenia, deporte y cultura, en fin, todos. Y, por último, creo sinceramente que el mejor banco de iniciativas juveniles lo tenemos presidiendo esta sesión plenaria, y tiene como nombre José Ignacio Andalucés, nuestro alcalde, que lleva ya 11 años, demostrando día a día su escucha activa y su preocupación por los jóvenes escireños. Sin ir más lejos, tiene cerca de 17.000 seguidores en Instagram, la mayor red social de los jóvenes, y su escucha es diaria, y a la vista está en la calle, todos los jóvenes que le paran en la calle a preguntarle, a pedirle cosas. Y, bueno, ese creo que también sería el mayor banco de iniciativas juveniles que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras cariñosas. Muchas gracias por su intervención, don Francisco. Doña Leonor, por favor, para cerrar el turno de intervenciones. Lo has hecho estupendamente, ¿eh? Muchas gracias. Nada, yo voy a ser muy breve, simplemente agradecer el voto positivo, que parece que va a ser por unanimidad. Decirle al señor portavoz del Partido Popular y del equipo de Gobierno que nosotros proponemos algo diferente a lo que se está haciendo. Es decir, lo que queremos hacer es que haya una mayor participación juvenil, pero directamente, más allá de entidades, más allá de asociaciones. Un banco como un instrumento exclusivamente centrado en generar actividades. Es decir, esto ya se está haciendo en otros ayuntamientos. Nosotros hemos estado mirando, se está desarrollando en Málaga, en Zaragoza. Y, por ejemplo, en Zaragoza lo que han hecho es en la página web directamente una pestaña donde los jóvenes puedan ofrecer actividades. Que a lo mejor, es verdad que muchas veces hay una brecha generacional entre quien lleve, bueno, en este caso tú eres muy joven, pero quien lleva a lo mejor las delegaciones de juventud o quien implemente todas estas actividades con respecto a los jóvenes que a lo mejor tienen ideas que no se nos puede ocurrir a gente más mayor. Entonces, simplemente eso. Bueno, y hasta agradecer el voto positivo. Gracias. Muchas gracias, doña Leonor. Estamos todos de acuerdo. Son todos los votos a favor. Ninguna abstención. Perfecto. Pues queda aprobada la moción presentada por el Grupo Adelante Algeciras relativa a la creación de un banco de iniciativas juvenil. Entramos en el debate de la moción 8.3, que es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre Punto Violeta en la Feria Real. Don Daniel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Pues, como bien dice el título de esta moción, lo que venimos a solicitar en ella es la instauración o la implementación de un Punto Violeta en nuestra Feria Real, que vamos a vivir en escasos veintitantos días. Por tanto, esta proposición que viene a proveer o a ayudar a que tengamos unas fiestas seguras y que también ha funcionado en la Feria de Jerez, ha sido hace escasas fechas cuando hemos visto que en la Feria de Jerez había tanto un Punto Violeta como unas medidas adicionales de acompañamiento que se solicitaban y que funcionaron muy bien. Y creíamos que una propuesta de este tipo podía encajar perfectamente en nuestra ciudad. Ayer también, en la inauguración de la Feria del Puerto Santa María, pude leer en prensa, no he podido verlo físicamente, pero también se anuncia que se va a tener un Punto Violeta en esta feria. Y el contenido, lo que viene a significar un Punto Violeta es un instrumento que desde el Ministerio de Igualdad, en el año 2021, debido al contexto de alarma machista que se estaba provocando en esos meses, pues se hizo un catálogo de medidas urgentes dentro del plan de mejora y modernización que se impulsó desde diferentes ministerios del Gobierno de España para cambiar el enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas y situando a la violencia machista como un problema estructural que requiere la implicación de todo el conjunto de la sociedad para acabar con ello. Por tanto, entendemos que este Punto Violeta puede ayudar en nuestra ciudad. Y los objetivos que se enmarcan dentro de esta acción es implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista y acercar los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Bueno, obviamente queremos una fiesta segura, queremos que no ocurra nada en nuestra feria real, pero si tenemos este Punto Violeta en un lugar visible, en un lugar que pueda servir de atención para cualquier acontecimiento, cualquier suceso que se pueda dar y que podamos tener una atención desde el primer momento a las posibles víctimas, pues creo que es digno de que nuestra ciudad pueda tenerlo. Dentro de las herramientas que el Punto Violeta provee y que están colgadas en la página web del ministerio, pues hay una guía bastante amplia sobre cómo actuar frente a la violencia machista, cómo actuar las diferentes personas que se pueden ver implicadas en este tema, cómo acceder a los servicios de policía, guardia civil y cómo saber atender a una víctima y los materiales que se tienen para los establecimientos, para las entidades, para los organismos públicos como nosotros. Y está todo muy tasado y muy trabajado. Por tanto, esperemos que se pueda tomar en consideración esta iniciativa que parte desde el Partido Socialista, una iniciativa que viene a sumar a nuestra feria real y que esperemos que pueda contar con el apoyo de la práctica totalidad de los grupos, porque ya sabemos que algunos de los grupos presentes en esta corporación, pues a todo aquello que viene del Ministerio de Igualdad o que viene a luchar contra la violencia machista, nunca lo apoyan. Pero esperemos que todo el resto del arco pueda apoyar esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, don Daniel. Estamos todos de acuerdo en votar la urgencia y turno de intervenciones. Entonces, don Jorge. Sí, gracias, alcalde. Bueno, pues, en primer lugar, aquí parece ser que ya el color violeta ya va asignado a intereses partidistas y en ocasiones actitudes sectarias feministas. Así de claro lo digo. Yo esta moción no la voy a poder votar a favor, entre otras cosas, porque no es necesaria la creación de un punto, de dicho punto. ¿Por qué? Porque, bueno, yo confío ciegamente en nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado que están allí continuamente patrullando nuestras ferias. Una feria, por cierto, cada vez más segura. Y no lo digo yo, lo dicen las notas de prensa que salen después de la feria. Entonces, en este caso, cualquier tipo de violencia, sea del tipo que sea, bien sea la mujer, bien sea un discapacitado, a un señor mayor, incluso a un hombre, porque también hay violencia entre hombres, pues puedan acudir a estas dependencias policiales y a nuestros policías locales o policías nacionales e interponer la correspondiente denuncia. No es necesaria la creación de dicho punto. En este caso, lo único que conlleva es aumentar un gasto. O sea, no veo el sentido. Así que, por todo, yo no voy a votar esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Doña Leonor. Doña Montserrat, perdón. Gracias, alcalde. Bueno, pues no cabe duda que todos tenemos que trabajar incansablemente por eliminar totalmente de nuestra sociedad la violencia de género y, desde luego, luchar contra la vulneración de los derechos de las víctimas de esta violencia de género. Y valga este pleno para repetirlo. Desde luego, estas mociones siempre contarán con nuestro apoyo. La conquista de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género es lo que llevó al pacto de Estado para la violencia de género. Y, desde entonces, aún a pesar de que se ha mejorado, aún queda mucho trabajo por hacer. Y es por ello por lo que valoramos positivamente la moción que nos traen hoy, sensibilizar sobre la violencia e informar a las víctimas donde quiera que sea se configura como una necesidad para nuestra sociedad. Así que aplaudimos el espíritu de esta moción. Para este equipo de gobierno, perdón, la violencia de género es una prioridad, un trabajo que se realiza fundamentalmente a través de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. En este sentido, con el trabajo tan importante que se realiza desde el Centro de Información a la Mujer, con la adhesión a campañas autonómicas, con el apoyo a la campaña del taxi contra la violencia de género, la campaña contra la violencia en institutos, importante trabajo en la educación, la declaración de municipios contra el maltrato o la colaboración con las distintas asociaciones de nuestra ciudad, como, por ejemplo, Victoria Ken, con su puesto semanal en el Mercadillo. Entiendo, entendemos y valoramos la importancia del propósito de esta moción que tiene como objetivo a la mujer víctima de violencia y creemos que es importante contar con el consenso y con el apoyo de todos los grupos como los grandes temas. Así que concluyo. Lo que todos queremos es una feria donde la mujer se sienta segura y aquella que se sienta acosada tenga donde dirigirse durante las 24 horas del día, todos los días de la feria, porque habrá profesionales para actuar en situación de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Montserrat. Doña Leonor, si es tan amable. Gracias, alcalde. Bueno, por supuesto que nosotros vamos a apoyar que simplemente un punto violeta en la feria. Este mes ha sido terrible, con seis violaciones grupales en las dos últimas semanas. Y está comprobado que es muy frecuente que aumenten este tipo de agresiones en ferias y fiestas. Tenemos un problema. A pesar de lo que digan los negacionistas, y estamos viendo un retroceso impuesto por la extrema derecha y por su influencia en los gobiernos de derecha. La falta de educación afectivo-sexual, la falta de educación en derechos humanos para fomentar relaciones basadas en la igualdad y el respeto nos llevan a estas barbaridades. Y a don Jorge le querría decir que usted, que siempre pide más apoyo a los cuerpos de seguridad, no entiendo en qué le molesta que haya un refuerzo, como es este punto violeta. Pero volviendo a la feria, un punto violeta debe ser un espacio seguro, no solo de información, sino también de ayuda y auxilio, donde se cuente con los recursos necesarios para atender de forma inmediata a cualquier víctima de algún tipo de violencia de género. Porque, por desgracia, hay personas que no respetan el espacio de diversión y disfrute que es la feria. Y para el segundo punto de la moción, como medidas adicionales, proponemos que se haga una pequeña campaña, que se podría llamar por una feria libre de agresiones sexistas, desde el ayuntamiento, en la que se involucre a diversos agentes y se propongan, además, las casetas que así lo deseen, que se impliquen y se conviertan también en puntos violetas, donde puedan atender a las víctimas de violencia machista en la feria. O la articulación de un voluntariado para acompañar a las mujeres a sus casas o a sus coches. Bueno, nada más. Simplemente decir que vamos a apoyar esta moción y también decir que las calles y las noches también son de las mujeres y, como no, las ferias. Gracias. Muchas gracias. Doña Paula. Muchísimo. Perdón. Don Antonio. Perdón. Pues no se le ve. La verdad es que no se le ve. En este ángulo de visión no se le ve. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues, a esta moción sobre el punto… Estoy dibujando color. Violeta. Como bien decía el ponente poniendo la tirita antes de la herida, habrá alguien que diga lo contrario, quizás, ¿no? Nosotros somos más partidarios de los puntos azules y estos van a estar en la feria y son los que tienen la obligación de atender efectivamente cualquier tipo de incidencia que se produzca en el transcurso de este evento. En un momento de crisis económica como el que estamos padeciendo, no podemos estar hablando de instalar puntos violeta para sensibilizar a la población y los turistas sobre la violencia de género en la feria. El turismo necesita ayudas para levantar la economía, para que vuelvan a contratar a los trabajadores y, sobre todo, para que vuelvan a abrir los cientos de negocios que se han cerrado. No podemos estar centrándonos en los delirios ideológicos de la izquierda, a los que el PP en ocasiones se suma para ganarse el perdón de algunos partidos que no miran por el bien de los trabajadores españoles. Tenemos que centrarnos en ayudar a empresas y a trabajadores. En cualquier caso, Vox es el partido que más defiende a las mujeres porque es el único que pide cadena perpetua para los violadores. Perdón, el público tiene que mantenerse en total respeto a los concejales intervinientes. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, usted. Gracias, señor alcalde. Pretensión a la que no se ha sumado ningún partido político hasta la fecha. Vox pide una ley de violencia intrafamiliar que proteja de verdad a todas las víctimas dentro del ámbito familiar, no una ley excluyente como la de violencia de género, que solo pide dinero para sus asociaciones y chiringuitos y que después no llega ese grueso económico a las mujeres que han sufrido realmente la violencia. Condenamos la violencia venga de donde venga. Eso no le quepa a menor duda a nadie. Y por ello todas las víctimas nos parecen igual de lamentables. Queremos asegurar la protección de todos, la igualdad y lo más importante, la presunción de inocencia, evitando criminalizar al varón, haciéndolo sospechoso de ser maltratador y violento por el propio o por el solo hecho de ser hombre. La ley de violencia de género no existe ninguna ley tan radical en Europa ni en ningún otro país democrático. Nadie en Europa se ha atrevido a imitar esta ley, a pesar de que aquí está en vigor desde hace 15 años. Esta ley parece una serie de tribunales especiales para hombres. Los juzgados de violencia de género son auténticos tribunales de excepción, expresamente prohibidos por nuestra Constitución y por el Estado de Derecho, siendo propios de otros regímenes. De hecho, insisto, no existe en otros países europeos. Espero, además, señores del Partido Socialista, no obstante, que mañana no salga a los medios de comunicación nadie atacándoles a ustedes y poniéndoles en una situación bochornosa algún chiringuito de estos que se ocupan y preocupan de previo cobro de sus correspondientes subvenciones públicas para subsistir y de monopolizar las desgracias, como siempre, en este caso la violencia contra la mujer, como les sucedió en el anterior pleno a ustedes este mismo mes, en el que ustedes presentaron una moción contra la homofobia y la transfobia y el propio colectivo LGTBI local de la comarca se ocupó de afearles el que hablasen en su nombre y cito, de utilizar su colectivo con fines políticos sin su consentimiento. Es una curiosa poña la que tienen ustedes de utilizar y monopolizar todos estos asuntos, en ocasiones como esta que estoy indicando públicamente. En fin, céntrense en los verdaderos problemas de Algeciras, el paro en el cierre de los comercios, de empresas, las oportunidades para los jóvenes, el desempleo para los mayores de 45 años, la inexistencia de una oferta de vivienda pública continuada, la ausencia de infraestructuras, déficit de servicios públicos, etcétera, 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 etcétera. Le aseguro a ustedes que la instalación de un punto violeta en la feria es el menor de los problemas del conjunto de los algecireños en este momento. Muchísimas gracias. Ahora sí, señora Paula, perdón. Gracias, alcalde, y con su venia. La moción que nos trae hoy el Partido Socialista no es que vaya en la línea, es que va en total conexión con el trabajo que se está haciendo desde el Centro Municipal de Atención a la Mujer. Una vez que en diciembre se anunció nuevamente el pacto de Estado y cuando ya se sabía que si todo se permitía y todo por el tema de protocolos de sanidad podía ser viable la realización y la celebración de nuestra feria real, pues nos pusimos en estudio con estos puntos violetas que empezaban a escucharse. Nos sentamos incluso la delegada de ferias y fiestas, Seguridad Ciudadana también estuvo en consulta. Y bueno, pues la verdad es que en un principio el punto violeta, como bien se dice, es un espacio en el que se da información y asesoramiento, pero empezaron a salir empresas emergentes que conllevaban a lo que es la contratación de personal y un paquete de servicios. Solo en una semana en la ciudad de Algeciras la feria real suponía un coste para siete días de más de 16.000 euros, además de 7.000 euros adicionales por una app que es como un geolocalizador que te dice donde hay un punto violeta. Entonces nos pareció que era una barbaridad, que había que destinar este pacto de Estado a otro tipo de temas, como se ha hecho, porque además, como digo, estamos ya en junio y ya está incluso en contratación, pero viendo la iniciativa y que era una alternativa muy positiva, pues se estudió una segunda opción. Como digo, se ha optado por que haya una feria muchísimo más concienciada con el tema de la violencia de género, que seamos todos solidarios, en la que va a haber un punto de información, un punto violeta, pero de una manera totalmente menos costosa para así poder dedicar el dinero que vino destinado, esos 34.000, casi 35.000 euros, a formación de 20 mujeres que de verdad lo van a necesitar y van a salir con una salida laboral. Algeciras es de los pocos municipios que cuenta al tener una feria real con un punto azul de los que ha nombrado el señor representante de voz, Antonio Gallardo, porque es una de las pocas ciudades que incluye un retén de la policía local en las propias instalaciones, servicios de emergencia, sanitario, protección civil, incluso bomberos y refuerzo de policía nacional. Hablando de este tema, pues no ocurre en otras ferias más pequeñas, pero en Algeciras ya existe ese tema que, como digo, pues dentro del plan de autoprotección de las ferias, pues ya está previsto y este año se va a incluir con el refuerzo de un punto violeta, con lo cual se atiende a todos y se protege a todos los ciudadanos y también a los turistas que lleguen para pasar unos días en la feria, no solo a las víctimas. Como digo, nuestra policía local está perfectamente formada en delitos de violencia de género. No solamente seguimos y somos miembros dentro de la red del sistema de seguimiento integral de las mujeres víctimas de violencia de género, el Biogen, sino que también estamos incluidos dentro de Atempro, que es el servicio telefónico. Con lo cual, esto sumado a ese protocolo de actuación que se da cuando se detecta un caso que está perfectamente consolidado desde hace años, las víctimas tienen ese asesoramiento perfectamente garantizado. Si eso lo sumamos a un punto de información en el que se formen agentes y voluntarios, como pueden ser los mismos miembros de protección civil, entidades con las que ya hemos hablado para que se colabore, podemos tener un punto de información que no nos cueste casi el pacto de Estado y sea prácticamente, como digo, gratuito. Y en eso es lo que hemos optado en la ciudad de Algeciras. Es un punto violeta que se va a incluir, como digo, dentro de las instalaciones, porque ya tenemos incluso instalaciones en la zona donde todos conocéis que están todos estos servicios, en el que se pondrá un gran letrero, un gran cartel que se señale, además de estar dentro del plan, como digo, de autoprotección. Somos ciudad tolerancia cero, Algeciras ciudad tolerancia cero contra la violencia de género. Por ello, vamos a llevar también al recinto ferial una de nuestras señales de tráfico. Y, como digo, el punto de información tendrá, por un lado, información que se dará con todos los consejos, flyers, folletos que vengan, tanto del Instituto Andaluz de la Mujer, del propio Centro Municipal de la Mujer, a través de la información que da el ministerio. Y, una vez que se necesite un asesoramiento más específico, pues qué mejor que se dé precisamente por las fuerzas y seguridad del Estado que están allí in situ. Que van a decirles cómo tienen que actuar, incluso derivar casos a ONG como Victoria Ken, que, como digo, quiere también colaborar, aunque sea con folletos o estando en ese espacio el tiempo que se le pueda permitir, incluso derivando casos al Centro Municipal de Atención a la Mujer. Con ello, lo que vengo a decir es que vamos a optar, porque, como he empezado en esta intervención, queremos una feria mucho más concienciada con la violencia de género, porque las mujeres siguen muriendo y, con ello, pues vamos a hacer, durante estos veintitantos días que quedan, como digo, formación y reciclaje para, por ejemplo, los miembros de Protección Civil, campañas con cartelería para también aquellas casetas que se quieran sumar y poder hacer, pues como bien ha dicho la señora de Adelante Algeciras, más sensible, si cabe, esta feria, pero evitando que nos cueste un pacto de Estado por el hecho de repartir, como se han hecho en muchos municipios, chapitas, abanicos, que sí, que están muy bien y dan visibilidad. He hecho muchas campañas ya con el pacto de Estado, pero al final no tiene la efectividad de lo que queremos, incluir a las mujeres víctimas de violencia de género en un programa con salida laboral, creo que es el mejor destino para este dinero, así que lo haremos con recursos propios, alcalde, e intentaremos, pues, hacerlo a pulmón, pero será seguro mucho más específica y especializada que muchos de los puntos violetas que se están poniendo en otros sitios de España. Nada más, alcalde, gracias. Muchas gracias, doña Paula. Don Daniel, por favor. Muchas gracias. Ha incidido usted en el uso de la palabra muchas veces en puntos de información. En la moción viene punto violeta. Yo no le he dicho cuánto cuesta ni cuánto deja de costar. Usted sabrá, usted gestionará los recursos, pero que sea un punto violeta, no sea un punto de información genérico ni demás. Yo no le he dicho con quién tiene que contratar ni con quién tiene que dejar de contratar, ni si tienen que ser voluntarios o no. Yo lo que le pido es que haya un punto violeta y que esté atendido en nuestra Feria Real. Eso es lo que yo he solicitado en el cuerpo de la moción y en mi intervención principal. Por tanto, sí ha dicho usted muchas veces punto de información, punto de información, y solo dos veces ha dicho ahí violeta para intentar cumplir con la palabra. Pero yo quiero que quede claro que es un punto violeta y que se va a llevar a cabo. Y la verdad que, antes decía el señor Gallardo que yo pongo la tirita antes de la herida, pero es que ya los conocemos. Conocemos al señor Gallardo y conocemos al señor Domínguez perfectamente. Y cada vez que hay un tema de esta índole, salen como salen. Y la verdad que yo, al final del pleno, tanto al señor Domínguez como al señor Gallardo, les voy a entregar una guía, la guía que está publicada de los puntos violetas, que son 60, 70 páginas, donde se explica cada una de las situaciones, cómo actuar si se es víctima, si se es testigo, los diferentes casos que se dan. Y se los voy a entregar para que lo vean. Porque, señores Gallardo y Domínguez, a las víctimas hay que protegerlas. No se puede decir que vaya a la policía. A la policía se va. Pero es que, antes de ir a la policía, a lo mejor hay que acudir a un espacio seguro, a un espacio donde se sientan tranquilas, donde se sientan asesoradas, y que de ahí puedan acudir a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o que les acompañen. Pero en momentos donde ocurre una agresión, un abuso, o donde ocurre cualquier tema de esta índole, las mujeres necesitan sentirse acompañadas y no directamente a lo mejor acudir al retén de policía o a la comisaría nacional. Por tanto, les pido un poco de sensibilidad a los dos, porque cada vez que viene un tema a este pleno sobre esta categoría, ustedes siempre vienen con ese mismo discurso y la verdad que muchas veces me muerdo la lengua y digo es mejor no darle una réplica para que pase desapercibido. Pero es que, de verdad, me revuelvo en la silla cada vez que os escucho negar la violencia machista y negar estos temas. Así que, por favor, cuando vengan al pleno, si no les gusta, intenten pasar desapercibido, pero, por favor, no traten de tirar por tierra el trabajo que se hace. Así que, por nuestra parte, esperemos que este punto violeta sea un punto seguro, un punto de información, un punto que sea lo menos utilizado posible, porque eso significará que son una fiesta segura y que podemos estar tranquilos y orgullosos de nuestra ciudad, pero en caso de que ocurra cualquier desgracia, que esté previsto y que se pueda trabajar todos de manera conjunta. Nada más y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Votamos la moción presentada por el Grupo Socialista con la propuesta que ha ido declarando la concejala de Servicios Sociales. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor? Muy bien. ¿Votos en contra? Dos. Queda aprobado. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre asfalto y acondicionamiento de la calle Hortensia. Don Francisco, tiene usted la palabra. Cierren los micros, son tan amables. Este va bien. No, ya, ya va bien, ya va bien. Don Francisco, si es tan amable, comenzamos, gracias, alcalde. Buenos días a todos los compañeros de la corporación, compañeros y compañeras. Buenos días a quienes nos siguen por donde Algeciras, a señor Viso, que se recupere pronto, que ahí lo veo tosiendo, y espero que tenga una pronta mejor y rápida. Y a los vecinos y vecinas de Algeciras que nos acompañan en este salón de pleno y los que no han podido entrar, que se han quedado fuera. El pasado pleno traímos una problemática de asfaltado general de toda nuestra ciudad y quedó claro que existía, ¿no? Que existía y así todos los grupos municipales votaron a favor de esa moción para comenzar un plan de asfaltado en todas las zonas. Incluso algún grupo político en su intervención nos dijo que por qué no traíamos medidas concretas, que también las enumeramos. Pues aquí traemos una medida concreta, no concretísima. Tenemos un problema, en este caso es en la calle Hortensia, en la barriada de la Granja, que requiere de una actuación concreta y yo diría que urgente. Tenemos un problema de asfaltado, tenemos problema de desbroce y tenemos problema de limpieza, como también, desgraciadamente, ocurre en muchos barrios de nuestra ciudad. Esta es una moción que quizás no se debería haber traído. ¿Por qué? Porque esta actuación estaba contemplada en un presupuesto municipal en el año 2019, con una partida económica. Esa actuación no ha venido reflejada nunca más en ninguna partida presupuestaria de este ayuntamiento. Tampoco debería haber hecho falta traerla, porque nuestra compañera, la concejala de urbanismo, la señora Rodríguez, tiene constancia de este problema. Tiene constancia por dos vías. Una vía es un documento entregado por la Asociación de Vecinos Vista Mar, con registro de entrada del agosto de 2021 y ha tenido una reunión personal con vecinos de la calle que le han expuesto esa problemática. Esa problemática que, al final, que ocurre, pues los vecinos recurren a nosotros y aquí somos nosotros, su voz en la casa de todos los algecireños y algecireñas. A esta problemática de asfaltado hay una problemática añadida y sobrevenida, que es una problemática de movilidad reducida. Esto se ha acrecentado, esto acrecenta la dificultad para desplazamiento y, en este caso, es un vecino concreto, pero ocurre en varias zonas de la ciudad. O sea, a Javi le hace imposible desplazarse con su silla de ruedas él solo y, a veces, ni siquiera con ayuda. Por todo esto, también se hace necesaria la implantación de alguna plaza de aparcamiento de personas con movilidad reducida que en este salón de pleno de eso hemos hablado largo e incluso hay una moción presentada y aprobada hace cuatro años que está guardada en un cajón y no se trabaja al respecto. Por todo ello, también se ha hablado en este salón de pleno de este tema la Diputación Provincial de Cádiz anunció la concesión de los fondos de IPUINBER. Son unos fondos que están destinados a las actuaciones locales de mejora y arreglo para toda nuestra ciudad. Estos fondos están dotados de la cantidad de 890.000 euros y lo hemos comentado aquí en el pasado pleno también. Y en el pasado pleno también en una intervención de la compañera Jéssica, de la señorita Jéssica, ella dijo «Las partidas presupuestarias para asfaltado las decidirá el alcalde en base a las demandas vecinales y a los criterios técnicos». Esa fue la frase, está recogida en la acta que hemos aprobado hoy. Nos encontramos, pues, ante una demanda vecinal de primera necesidad y por las cuestiones que anteriormente he ido enumerando, pues, pedimos el siguiente acuerdo para someterlo a votación. Que el Ayuntamiento de Algeciras acometa el asfaltado de la calle Hortensia en su totalidad con cargo a fondo de IPUINBER 2022 y una vez realizado que facilite una solución para el aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en la referida vía. Y segundo, que el Ayuntamiento de Algeciras reestructure el tráfico y aparcamientos en la zona para equilibrar el volumen de tráfico rodado en las distintas calles de la zona. Gracias, alcalde. Muchas gracias, don Francisco. Estamos todos de acuerdo en votar la urgencia para debatir la misma. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, entonces, iniciamos intervenciones. ¿Don Jorge? ¿No? ¿Don Sergio? Muchas gracias, alcalde. Bueno, darán la bienvenida. Creo que hay bastantes vecinos de la zona por aquí. Así que intentaré ser lo más breve posible. Creo que es indiscutible que tenemos bastantes barriadas en Algeciras, bastantes calles, no solo hortensias, que necesitan ser reestructuradas y ser arregladas y ser reparadas. Y la intención, en este caso, del Grupo Ciudadanos, en este caso, en el equipo de gobierno igualmente, es facilitar todos esos arreglos. Tenemos varias dudas al respecto. Una de ellas es si el plan de Ipuimber puede establecerse como ha faltado, cuando realmente todavía no hay ni un proyecto de urbanización sobre la zona. Desde aquí lanzamos esa piedra, porque realmente lo que necesitamos es un plan de urbanización, señores. Es que tenemos que definir bien el alcantarillado, el alumbrado, el acerado y definir precisamente toda la zona. No quita, obviamente, de que se repare, no quita de que se vayan haciendo las actuaciones en paralelo, pero realmente tenemos y necesitamos, para la calle Hortensia y para bastantes calles más, un plan de urbanización, un proyecto de urbanización a raíz de la propia demanda y de la propia inversión. Desde aquí, pues, le doy prácticamente la enhorabuena por el que cogió esa propuesta que se le lanzó de definir casos en concreto. Pues, son bienvenidas, no son cartas los reyes magos como hemos visto desde otras formaciones, pero realmente vamos a poner todo por nuestra parte para que así sea, que así se haga y que se mejore, que se arregle y que se haga un proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio. Doña Leonor. Don Antonio. Gracias, señor alcalde. No sabía si hablar o no o pasar desapercibido, como decía mi compañero Daniel. Lástima que los ciudadanos en los procesos electorales por todo el país que se están celebrando estén decidiendo que no debemos de pasar desapercibidos. Ustedes sí. Bueno, pues, a lo que vamos. Respecto de la calle Hortensia, bueno, pendientes de escuchar, como es natural, a la delegada del área para que nos nos diga, nos informe si efectivamente los proyectos están en marcha para ejecutar este asfaltado. Por nuestra parte, si así fuera, sin problemas, no habría ningún problema para votar a favor de esta moción. Tenemos el entorno Benito-Daza y otras calles aledañas y, como bien dice el compañero Pelayo, está toda la ciudad un poquito de aquella manera. Tenemos que tener paciencia, muy costoso el tema del asfaltado y alrededor de las calles. Y, además, algo que sí se hace bien, hay que reconocerlo desde este equipo de gobierno, es que, cuando se levanta, se va a asfaltar una calle, se levanta íntegramente para someter todo el tema de las calnizaciones, para renovarlas y demás, con lo cual, nos aseguramos no volver a pasar por el mismo sitio en un tiempo largo. Así que, dicho esto, paso la palabra como es natural a la delegada. Gracias. Muchas gracias, doña Leonor, por favor. Gracias, alcalde. Bueno, nosotros simplemente para posicionar nuestro voto positivo, estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta y, nada, poco más tenemos que decir, simplemente que vamos a apoyarla. Muchas gracias, doña Jessica Rodríguez, concejala de Urbanismo. Gracias, alcalde, con la venia de nuevo. En primer lugar, decirle al señor Fernández que aquí no hay nada guardado en el cajón, que precisamente lo que se está haciendo es sacar del cajón todo lo que ustedes dejaron sin hacer. Esta moción entra en el clásico manual de mociones del Grupo Socialista, un manual que funciona de la siguiente manera, cuando gobiernan, crean los problemas, y cuando están en la oposición presentan mociones denunciando esos problemas que ellos mismos no han sido capaces de solucionar cuando les tocaba hacerlo. Siento decirle que ustedes cuando hablan con los vecinos del tema de asfaltado, aunque vamos a adelanto que vamos a apoyarlo, le están, una vez están diciendo la verdad absoluta y mienten porque ustedes pretenden asfaltar y se hará, pero lo que debe realmente realizarse es un proyecto de urbanización sabiendo que es estrictamente necesario, no lo estamos planteando solamente para esta calle, sino para mucha otra que desde que este alcalde entró a gobernar lo está haciendo. Actualmente estamos en la calle Olivo y Limón, en la calle Cabo Prior, que también hay personas con necesidades para poder transitar por las aceras. ¿Saben ustedes del sobrecoste que va a suponer que se ha faltado? Porque después hay que hacer un proyecto, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta debido a la situación del vecino que está padeciendo. El alcalde siempre ha tenido un mensaje, está claro que podremos hacer cinco calles en vez de una, pero si las calles se hacen bien, ya los vecinos no tendrán ningún tipo de problema durante muchos años. Cuando tenemos que acometer una obra, bien saben que la hacemos desde todos los puntos de vista y por eso es tan costoso. El saneamiento, el agua potable, el tema del alumbrado, el acerado, para garantizar todos los servicios que los ciudadanos merecen y para eso pagan. A lo mejor, ya no se acordarán ustedes, pero en este caso concreto, en el año 2008, fueron ustedes mismos que estaban gobernando los que condicionaron que esa calle no se hiciese, porque es la única calle que queda del entorno, porque se estaba llevando a cabo una obra y estaba condicionada a que acabase esa obra de esa vivienda para poder llevar a cabo la ejecución de la organización de la calle. Hay que recordar que esas calles están hormigonadas, no están asfaltadas y no tienen acera, por lo que eso va a suponer también un problema, aunque lo podremos solventar o solucionaremos, porque para eso estamos y para eso los ciudadanos nos han elegido para colocar, entre otros temas, las plazas de minusvalidos, porque la ley, no nosotros, la ley y los técnicos necesitan tener un ensanchamiento de calles y una redistribución para poder dar ese tipo de plazas. Hemos demostrado en multitud de ocasiones que esto funciona así, hemos organizado numerosas calles, tengo aquí un listado que no voy a entrar en detalle, si quieren lo pueden ver y como he dicho anteriormente, ahora mismo, en estos momentos se está ejecutando la calle Cabo Prior, la calle Olivo y la calle Limón. Es cierto que conocemos de primera mano las necesidades, yo me entusen una reunión con uno de los vecinos y le comentamos que íbamos a hacer, de hecho, hemos hecho lo antes posible lo que podíamos hacer con más celeridad que eran esos socavones que intentar taparlos. Desde comienzos de año hemos actuado en la granja en reiteradas ocasiones y precisamente otra demanda del presidente de la asociación de vecinos que es la calle Benito Daza y la plaza se está redactando proyectos, se está ultimando para llevar a cabo también su mejora. No se preocupen, vamos a continuar mejorando todas estas barriadas, todas las barriadas de Cira ya que, como usted bien ha mencionado en la moción anterior expliqué que hemos proyectado numerosas inversiones para todas las barriadas de asfaltado, de alumbrado, de acerado y de eliminación de barreras arquitectónicas donde, repito, que se eliminarán obstáculos en 500 actuaciones de todos los pasos de peatones de la ciudad. Y, por supuesto, le digo a los vecinos de la calle Hortensia que pueden estar seguros de que estamos trabajando en ello, de que lo vamos a solucionar y que lo que no podemos recurrir es aprovechar las situaciones coyunturales para aprovechar el rédito político y tener que recurrir a la mentira y el despilfaro como está haciendo el Partido Socialista. Votaremos a favor, alcalde. Muchas gracias. Para terminar el turno de intervenciones, don Francisco, por favor. Gracias nuevamente, alcalde. Se agradece por parte del señor Pelayo que se reconozca que Argeciras necesita porque muchas veces llegan los señores del equipo de gobierno, nos dicen todo lo que se hace o todo lo que ellos creen que se hace, pero lo que hace falta no se dice. Hablamos de unos vecinos que pagan todos sus impuestos, todos. Y el Ayuntamiento de la Cisera no ha tenido problema para hacer un parcheo que ya le digo yo, que ya le digo yo, que si los vecinos vienen a nosotros, nosotros no vamos buscando vecinos con problemas, los vecinos vienen a nosotros, si los vecinos vienen a nosotros es porque la reunión con usted fue infructuosa, porque si llega a ser satisfactoria, la calle no se queda como se ha parcheado, se hubiera quedado así. Esto hubiera sido el resultado de las actuaciones del equipo de gobierno. Y lo que digo del cajón es cierto, explíqueme dónde está la moción sobre plazas para personas con movilidad reducida que tanto demandaron las asociaciones. Está en un cajón, sí, y así es. El proyecto de urbanización, ya le digo, así hubiera quedado si los vecinos no hubieran seguido demandando el grave problema que tienen. Y tienen ustedes un problema, y se lo digo ya porque tienen un problema de hacerle oposición a la oposición, dedíquense a gobernar y hacer las cosas como tienen que hacerlas. Tienen un problema, todas sus intervenciones las limitan a decir que si el Partido Socialista, que si no se que, 12 años llevan ustedes en el gobierno. Se agradece el voto positivo, se agradece el voto positivo, obviamente esperamos que se haga cuanto antes y entendemos la labor de los técnicos y confiamos en el buen hacer de los técnicos municipales. Y finalizo dándole las gracias a los vecinos porque creo que es muy favorable que vengan y la ciudadanía se entere de lo que aquí hablamos, que al final es el bienestar para ellos. Gracias, alcalde. Gracias, don Francisco. Estamos de acuerdo todos por unanimidad. Votamos la moción, ¿verdad? Bueno, pues queda aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Entramos en la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en relación al Bono Cultural Joven. Doña Pilar Pintor tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Con su venia, saludar. Aprovecho también para saludar al señor Viso y desearle un pronto restablecimiento. Mandarle un enorme abrazo. Bien, traemos esta moción en la que ponemos de manifiesto como el gobierno de España a través del Ministerio de Cultura y Deportes. Por favor, un momentito. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un momentito para que puedan abandonar el salón de plenos los vecinos que han querido acompañarnos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Usted puede seguir ya, doña Pilar. Muchas gracias, alcalde. Intentaré resumir el contenido de la moción puesto que la tienen todos los portavoces. Decía que el pasado año el gobierno de España a través del Ministerio de Cultura aprobaba el Bono Cultural Joven. Los objetivos del bono acercar a los jóvenes que cumpliesen los 18 años en este año a la cultura y a poder disfrutar de estas en todas sus disciplinas para generar hábitos de consumo de productos culturales entre la juventud y revitalizar y dinamizar el sector cultural. La puesta en marcha de este bono persigue un doble objetivo. Por un lado, ayudar al sector cultural tan gravemente afectado por la pandemia, sobre todo, durante todo el periodo de cierre de los espacios culturales y, por otro lado, el acercamiento a los jóvenes en su día a día a la cultura en sus diferentes disciplinas. Bien, desde el Partido Popular pedimos que se amplíe el rango de edad de jóvenes que no tienen ese derecho a disfrutar de la cultura porque se contradice el bono cultural esta norma con otras que catalogan el rango de edad de personas jóvenes y que hacen que sí que puedan acceder a otros programas como es el de la vivienda. Decir que hemos presentado varias alegaciones por parte de este grupo en su exposición pública porque entendemos que la cultura lo abarca todo y también debería de estar incluida la tauromaquia la tauromaquia que está amparada legalmente en la ley 18 barra 2013 norma que considera patrimonio cultural en su articulado 46 y 44 diciendo que es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia por lo que este grupo entiende que también se debe de respetar a aquellos jóvenes que quieran disfrutar de la fiesta perdón de los toros por último no llegamos a entender que si se permita la compra de productos culturales en soporte físico como es el caso del libro revistas partituras musicales pero en cambio no se permita la compra de instrumentos musicales u otros materiales que son los principales impulsores de la cultura entre los más jóvenes por tanto las propuestas de acuerdo que traemos es primero ampliar el rango de edad de los beneficiarios del bono cultural en virtud de la aplicación de la definición que en la normativa europea se utiliza para ser titular del carne joven que se incorpore como actividad subvencionable las visitas al patrimonio histórico como primer acercamiento de los jóvenes al conocimiento de la historia además de estar considerados espacios culturales por la legislación de algunas comunidades autónomas que se incluya en el bono cultural la posibilidad de adquirir instrumentos musicales material de danza objetos de papelería y electrónicos que permitan el impulso a la creación y a la práctica de las diferentes disciplinas artísticas entre nuestros jóvenes y por último que se incluya la tauromaquia como actividad cultural subvencionable dentro del bono cultural gracias alcalde muchas gracias doña Pilar estamos todos de acuerdo en votar la urgencia para debatir la moción muy bien pues entonces turno de intervenciones doña Montserrat por favor gracias alcalde pues ha sido precisamente esta semana el martes cuando el consejo de ministros ha aprobado el real decreto que regula el bono joven que trae esta moción evidentemente una medida que en líneas generales ha contado con el apoyo de ciudadanos por tratarse de una medida que por un lado acerca y promueve la cultura a los jóvenes pero por otro lado revitaliza y dinamiza el sector cultural una industria que como ha dicho mi compañera nuestra compañera Pilar Pintora ha sufrido duramente los estragos de la pandemia como ya he dicho antes hay determinados temas que por su relevancia en la sociedad requieren del consenso de los partidos que representan a los ciudadanos y no de que precisamente estos temas sean usados partidistamente y la cultura es otro de ellos la cultura incrementa la capacidad crítica de nuestros jóvenes amplía sus conocimientos es imprescindible para reducir la pobreza y una potente herramienta para el desarrollo económico y personal de nuestros jóvenes y por ende de nuestra sociedad y es del todo injusto que quien apadrine esta propuesta al partido socialista caiga en la soberbia de decidir que es cultura y que no lo es y lo que más preocupa si cabe es quien es joven y quien no lo es me van a permitir que les diga que parece verse un velo un sesgo de propósito de rédito electoralista en esta medida de dar un bono joven a aquellos que este año en año electoral cumplan 18 años la organización la organización de naciones unidas entiende que son jóvenes aquellos que están comprendidos entre la edad entre 10 y 14 la OMS por su parte en 1986 creó una escala que entiende que la juventud va de los 10 a los 30 años en España el CIS se estima que una persona deja empieza a dejar de ser joven a partir de los 27 años y el programa de ayuda a la vivienda para jóvenes entiende que jóvenes son aquellos menores de 35 años que quiero decir con esto que comprendo que llamar los bonos cultural para aquellos que cumplan 18 años en 2022 sería un poco largo pero llamar los bonos cultural joven parece que falta la verdad porque ni engloba toda la cultura de nuestra sociedad ni engloba a todos los jóvenes pero volviendo al principio y siendo positivos insistimos en que la idea del bono cultural joven nos parece de gran utilidad pero que la moción que trae hoy el partido popular hace hincapié en determinadas medidas que nosotros apoyamos gracias muchas gracias doña Mancerrat al Antonio por favor si gracias señor alcalde con los rangos que ha puesto mi compañera de edad para definir la juventud lamentablemente veo que me quedo fuera de coger este bono lo que no han explicado Yolanda Díaz ni Pedro Sánchez es porque este bono de la cultura de 400 euros es solo para quienes cumplan 18 años no para quienes tienen 17 19 o 20 se trata de una medida electoralista para conseguir el voto fácil de los más jóvenes además en el año en el que estamos solo se podrán beneficiar aquellos que cumplan 18 años justo la edad de votar porque este bono de cultura de 400 euros insisto solamente para los que tienen los 18 años todas las encuestas señalan un hundimiento de los partidos de la izquierda entre los más jóvenes especialmente entre los que están entrando en la edad para poder votar es obvio que partidos los partidos del gobierno se han puesto manos a la obra para revertir esta situación y como podemos ver con el bono cultural y con el bono del alquiler la implantación de este bono cultural joven no es otra cosa que intentar frenar el crecimiento exponencial de Vox entre los jóvenes al mismo tiempo que vemos claramente como todo el mundo el sectarismo del gobierno al no incluir en dicho bono como bien se ha pronunciado ya los toros que en efecto si se reivindica la moción que presentan ustedes ustedes hoy y que es lo lógico y lo natural como dice un compañero mío en el congreso en una frase más que acertada acusamos al gobierno de España de querer saquear a los padres para sobornar a los hijos creo que las gestiones públicas a batacazos de este gobierno socialcomunista de responsables y los más de casi 200 millones de euros del Ministerio de Cultura y Deporte para esta aventura de compra de votos de jóvenes se podrán o se podrían haber destinado a combatir la mayor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años les diría más dejen de insultar a los españoles pónganse a su servicio que para eso les pagan vamos a votar que no desde luego a esta moción no se ofendan cuando les digo este gobierno socialcomunista oiga son solo socialistas y los comunistas es que pan y el vino vino esto no es ofender a nadie muchas gracias señor alcalde muchas gracias doña Leonor si es tan amable bueno yo decirle al señor Gallardo que socialcomunista no es un insulto ni mucho menos es un orgullo y también sé decirle al señor Gallardo que no todo gira en torno a su partido político en primer lugar quiero decir que este bono es una ayuda que no va asociada a la renta o al patrimonio familiar y que se le da a todos los jóvenes de 18 años sea cual sea su situación económica o la de su familia y esto es algo que se debería haber hecho de otra forma de forma más progresiva dicho esto hay puntos con los que estamos de acuerdo en esta moción y otros con los que no por ello pediríamos que se votara por puntos no vamos a apoyar el aumento del rango de edad entendemos que lo que se pide en la moción es que tenga opción a este bono pues no sé todos los jóvenes hasta los 30 años no sé me gustaría que nos dijera en cifras económicas cuánto supone eso para las arcas del Estado y si realmente pues están tan interesados en que ese bono llegue a los jóvenes de 19 a 30 años lo podrían haber implementado en la junta imagino que lo llevarán en el programa para la próxima elección andaluza y por supuesto tampoco vamos a apoyar el último punto no voy a discutir sobre la tauromaquia pero nosotros tenemos claro que la tauromaquia no es cultura es tortura y no queremos educar a nuestros jóvenes la tortura en el maltrato animal y en la muerte por cierto en este punto hablando de de tauromaquia decir que la UNESCO ni siquiera quiso considerar la posibilidad de que la tauromaquia fuera considerada patrimonio cultural y material de la humanidad y por último tampoco vemos claro que se incluya la posibilidad de adquirir instrumentos musicales material de danza objeto de papelería y electrónico ya que el sentido de este bono es por un lado facilitar el acceso a la cultura de los jóvenes y por otro lado dar un respiro a las personas que crean cultura es decir subvencionar en cierta forma productos culturales ya hechos para ayudar a empresarios y artistas que tan mal lo han pasado durante el confinamiento adquirir un instrumento musical o una table no va en ese sentido aunque entendemos que si deberían tener algún tipo de subvención ayuda pero debería ser una subvención diferente a este bono para que no pierda el sentido y el fin con el que se creó este bono cultural gracias muchas gracias doña Leonor don Daniel se está hartando usted hoy hoy he cogido he cogido ritmo y no no me quiero calentar no me quiero calentar tengo para todo el mundo así que voy a centrarme poquito a poco voy a ser breve voy a ser breve la verdad que señor Gallardo yo no me ofendo porque usted me diga socialista yo soy socialista por convicción y devoción o sea que no me afecta lo que usted dice pero si es la verdad que a los jóvenes hay que darles un bono cultural pero no para conseguir su voto sino para que entiendan y sepan lo que es Vox por eso le damos el bono para que lean y para que se informen bien y se formen porque la verdad que ustedes buscan la desinformación buscan siempre tergiversar todo todo lo que se hace así que a la señora Barroso que también decía que esto estamos en año electoral y cuando no estamos en año electoral o sea que cualquier medida que haga un gobierno van a decir ustedes que están en año electoral para las elecciones generales todavía queda año y medio hasta noviembre del 2023 por tanto no digan que estamos en año electoral cuando se ha puesto el bono cultural joven se hablaba ya hace casi un año y se aprobó en el consejo de ministros hace ya dos meses en marzo el 22 de marzo y que esta moción viene relativamente tarde porque las aportaciones que las comunidades autónomas han hecho yo no sé si Andalucía hizo aportaciones pero concluyeron el 15 de febrero se han incluido en el nuevo texto 30 aportaciones 26 de comunidades autónomas y 4 de colectivos o al revés creo que eran al revés o sea se ha aportado a ese texto que se que se ha trabajado y que se ha puesto en marcha por tanto ahora lo único que hay que hacer es que esa plataforma digital tengan el acceso ya los jóvenes de 18 años que cumplen en 2022 para que puedan hacer uso de esos 400 euros en las diferentes materias que están amparadas por tanto ustedes dicen que hay que ampliar el rango pues que quiere que le diga un poco más y me incluyen a mí también en el rango yo ya los hábitos los hábitos culturales los tengo cultivados y trabajados por tanto que ustedes pidan que a mí el gobierno me regale 400 euros para poder yo disfrutar de espectáculos culturales y demás yo creo que es un poquito fuerte se ha trabajado para que sean medio millón de jóvenes que cumplen 18 años los que puedan acceder a ese primer contacto con la cultura que es a lo que va este bono a lo mejor habría que haberlo llamado bono cultural primer contacto en vez de joven para que no se intentara ampliar de una manera que tergiversa el espíritu de la norma por tanto 210 millones de euros para medio millón de jóvenes para que tengan acceso a diferentes ámbitos culturales luego hablan ustedes del patrimonio histórico en andalucía no se paga por el patrimonio por el acceso al patrimonio histórico propiedad de la junta de andalucía por tanto ese primer contacto de los jóvenes para dárselo a entidades privadas como puede ser obispado para visitar la catedral de cádiz pues yo prefiero que no se incluya en el patrimonio histórico porque sobradas muestras de patrimonio histórico tiene nuestra comunidad autónoma gratuito como para poder visitarlo por tanto ahí parece una buena una buena excepción y luego como bien decía anteriormente Leonor materiales para todo lo que sea fungible entendemos que tampoco tampoco debería utilizarse están muy delimitados para lo que se puede utilizar como son 200 euros para artes en vivo para patrimonio cultural y para artes audiovisuales un máximo de 100 euros para bienes culturales en soporte físico y otros 100 para el consumo digital o en línea o sea que las categorías para las que se va a utilizar esos 400 euros están muy bien delimitadas y luego ustedes piden que se incluya la tauromaquia yo no estoy de acuerdo en que se incluya aunque voy a los toros cuando cuando se se tercia yo no soy antitaurino no entiendo pero voy a los toros pero igual que no están incluidas la tauromaquia tampoco están incluidas los espectáculos deportivos a los que también voy por tanto ustedes aquí quieren hacer una diferenciación entre la tauromaquia y dejan fuera los espectáculos deportivos que no que no que no debería si piden una cosa tienen que pedir la otra de todas formas nosotros vamos a votar en contra y me queda un último remate para la señora Pérez Custodio que en Mancomunidad se debatió hace escasa fecha este tema y usted dijo que que eso era una paguita para los jóvenes para tenerlos comprado y demás y ahora resulta que ustedes piden que ustedes piden que se amplíe la paguita no solo para los que cumplen 18 sino hasta los que cumplen 35 por tanto ese discurso hay que tenerlo bien remachado yo no estoy allí pero me entero de las cositas por nuestra parte el voto va a ser negativo porque entendemos que la medida que ha puesto en marcha el gobierno de España es completa y ha tenido una fase de alegaciones en las que las comunidades autónomas y los colectivos han participado y que ya está en marcha desde el 22 de marzo por tanto no estamos en una fase previa y ya el bono cultural joven está en disposición de que pueda ser disfrutado por los más jóvenes nada más y muchas gracias muchas gracias doña Pilar por favor para cerrar el turno de intervenciones si muchas gracias alcalde bueno empiezo por el final porque es verdad que al final el portavoz socialista lo que ha hecho es describir una norma que efectivamente ya está aprobada pero no entra usted a valorar o a posicionarse mejor dicho si realmente esta norma está bien planteada o no está bien planteada nosotros vamos y creo que la portavoz de ciudadanos ha dado en el dato nosotros no entendemos por qué hay que constreñirlo solamente a los a los jóvenes que hayan nacido y que este año vayan a cumplir los 18 años creemos que es un rango que se debe de ampliar y digamos no voy a entrar en cuando se deja de ser joven porque yo todavía me considero me considero joven pero bromas aparte lo que queremos es equipararlo al rango del carnet joven europeo que además creemos que es lo lo razonable y que igual que se implementa en otros aspectos como es la vivienda por qué no en el caso de la cultura y por centrarme también nosotros desde el partido popular entendemos que la cultura hay que fomentarla y es lo que se hace desde este equipo de gobierno desde la ciudad desde la administración local poniendo a disposición espacios culturales pero también favoreciendo a través de diferentes programas hoy se ha hablado mucho de los jóvenes y hay muchísimos programas y incluso además hemos apoyado una iniciativa que traía usted doña Leonor que hemos visto interesante desde otras administraciones la Junta de Andalucía pues mire hay que reconocerlo es la responsabilidad también de las administraciones lo que tenemos que hacer es aportar soluciones hizo un plan importante de apoyo a la cultura salir al rescate después de todo este cierre y paralización de programaciones mire y hay un programa que le apunto el programa Iniciarte es un programa que iniciaron los gobiernos socialistas que se ha implementado con este gobierno y que incluso ha permitido que estos jóvenes vayan a Arco que Arco llevaba y sin irse muchísimos años y eran jóvenes y Meto Algeciras Algeciras ha entrado dentro de ese programa eso es ayudar a los jóvenes y respecto al tema del deporte pues estoy de acuerdo con usted que el deporte también claro que sí claro que sí el deporte también por tanto alcalde desde nuestro grupo bueno pues agradecer a los grupos que lo vayan a apoyar no he entendido muy bien si el señor Gallardo la va a apoyar no si usted sé que no la va a apoyar todavía puede desdecirse pero no he entendido muy bien al señor Gallardo si la iba a apoyar gracias señora Pilar pues vamos a votar votos a favor grupo popular ciudadanos el concejal independiente votos en contra grupo socialista Andalucía y vos muy bien pues queda aprobada moción presentada por el grupo municipal popular sobre modificación de la ley antiocupa con endurecimiento de las penas y una salida más rápida de los ocupantes ilegales Susana Pérez Custodio tiene la palabra muchas gracias alcalde con la venia todos hemos podido comprobar como algunos colectivos están haciendo una lectura errónea de nuestra constitución concretamente del artículo 47 que enuncia que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada pero a qué precio cada día vemos como aumenta el número de viviendas ocupadas por infractores que apoyados por el gobierno nacional ven como la ley les ampara más a ellos que a los propietarios de las viviendas y locales que ocupan los datos muestran que la ocupación ilegal es un problema que siente en nuestro país y Algeciras no es una excepción unos datos que atacan la propiedad privada y alteran gravemente la convivencia vecinal además de poner en riesgo la seguridad desde el partido popular hemos pedido que se cree una ley para conseguir la desocupación de los infractores en menos de 12 horas con el fin de que sea efectiva y rápida su salida y que esto no genere un problema añadido al propietario ya que además de no poder acceder a su vivienda o a su propiedad está obligado a sufragar los costes de suministros mientras el ocupante ilegal habite el inmueble en cambio lo que tenemos es una ley apoyada por el gobierno nacional totalmente injusta con el propietario y con escasas penas para los que ocupen de forma ilegal viviendas o locales hemos propuesto que las penas se endurezcan que la desocupación tenga lugar con una duración máxima de 12 horas pero esta propuesta no fue apoyada por el partido socialista ni sus socios de gobierno las consecuencias de no endurecer las penas han provocado que proliferen bandas dedicadas a la ocupación ilegal de inmuebles con el consiguiente desamparo de los propietarios a ellos se unen los problemas de seguridad y salud generados por el mal uso que hacen estos ocupantes ilegales provocando además graves molestias a los propietarios de inmuebles colindantes los españoles una vez más se sienten desamparados con este gobierno que apoya más a los que intentan romper España o a los que utilizan lo ilícito como forma de vida e incluso a los que intentan mediante agresión perseguir a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por todo ello presentamos el siguiente punto de acuerdo instar al gobierno de España a modificar la actual ley de vivienda endureciendo las penas derivadas de la ocupación ilegal de inmuebles que se ha incrementado de una manera desmedida en los últimos años así como a reducir a 12 horas el tiempo máximo para poder desalojar a las personas que ilegalmente estén ocupando una vivienda o local muchas gracias muchas gracias doña Susana estamos todos de acuerdo en votar la urgencia y debatir la misma don Jorge por favor gracias alcalde bueno como bien explica la moción de la compañera Pérez Custodio pues está cada vez más claro que este gobierno cada vez se está cargando más España tanto económicamente como socialmente en la moción en cuanto a la moción que hoy nos traen el tema de la ocupación ilegal todo lo que sea favorecer leyes en este caso la ley de la vivienda que dé más más seguridad al propietario que le ampare más porque actualmente como todos sabemos está totalmente desprotegido con bueno vemos numerosos casos de ocupación ilegal donde cada vez hay más delincuencia más violencia en este caso la moción que presentan que va dedicada bueno en este caso al gobierno de España la voy a apoyar pero también tengo que dejar claro que yo en el año 2020 el 2 de marzo presenté una moción para el ámbito local donde recogía diversos puntos en concreto un plan municipal integral y donde había bueno hablaba del edificio el secano desde porque no desafortunadamente este caso que hemos tenido de un muerto hace pocos días es el segundo no sé si algunos lo saben el segundo y ha habido numerosos casos de incendios y bueno pues yo lo sé porque soy vecino de allí cerca y la verdad que es un problema bastante importante para todos los vecinos que nos rodea este edificio y bueno pues nada más que decir si desearía que la moción que presente en aquel momento el plan municipal integral pues se volviera a poner sobre la mesa y nada en este caso todo lo que sea en contra de la ocupación ilegal y el apoyo con más leyes y más propietarios van a contar con mi voto muchas gracias muchas gracias don Jorge don Sergio por favor muchas gracias alcalde bueno creo que que esta es la tercera de las mociones en este mandato que ocupa a este pleno y en marzo del 2020 fue el compañero Jorge en julio de ese mismo año nosotros mismos trajimos una moción aquí al pleno y se aprobó también acerca hablando de la ocupación y mucho me temo que seguiremos haciéndolo mientras tanto no se cambien las cosas y parece que no que no se ativa a cambiar en cuanto a las partes municipales si están trabajando existe ya el plan municipal en el plan municipal de vivienda ese registro que se estaba que se estaba demandando en las mociones anteriores y nos queda la pata más importante que es la pata de la regulación de la regulación y de la ley que en este caso la que más armas nos daría mucho me temo y también que el señor Gallardo y su empatía hablará de la mesa de seguridad ciudadana pero podrá apoyarlo o no porque no es el ámbito municipal es un ámbito supramunicipal así que desde aquí le pediría esa empatía que tanto desgrana a los demás para consigo mismo y los vecinos de Algeciras porque realmente si la necesitan y no las melas elucuraciones imperativas que hace una y otra vez mucho me temo que le honore en este caso que supongo yo que defenderá esta moción hablará de la ocupación tanto social como la 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 reivindicación social y la y la normal con fines sociales que también es objeto de debate pero seguimos en la misma línea de lo que estábamos hablando en 2020 mucho me temo que el Partido Socialista intentará defender esta moción hablando de de seguridad de los nuevos puestos que se hayan creado en policías nacionales en guardas civiles pero sin embargo le dejamos sin armas ninguna para poder atajar este problema y mucho me temo que pasado este debate que pasado este pleno que por cierto apoyaremos totalmente todo siga igual así que desde aquí nosotros seguiremos reivindicando que se endurezcan esas penas seguiremos reivindicando que se siga trabajando que se siga reivindicando desde todos los ayuntamientos porque esa es la vía para conseguir las cosas pero mucho me temo que mientras este Partido Socialista gobernando de esta manera y con quien está gobernando aquí no cambiarán las cosas muchas gracias muchas gracias don Sergio don Antonio señor Pelayo buenos días de nuevo tenga usted la amabilidad de defender sus opiniones y no perder el tiempo en la valoración de las posibles opiniones que vayan a manifestar los demás no se me había pasado ni por la imaginación a hablar de la mesa de seguridad ciudadana lleva otro canal está registrado y no hay más que hablar respecto a la empatía le aseguro que tengo bastante más y es demostrable ya a estas alturas después de tres años vamos a centrarnos en lo que nos ocupa que son los ocupas que es esta moción que presenta el Partido Popular por supuesto la vamos a apoyar la vamos a apoyar con contundencia nuestro partido Vox el Congreso como bien saben ustedes defiende no solo la posibilidad de echar a la mayor brevedad posible con definición de nuestro propio presidente de una patada en el culo es decir de manera instantánea de manera inmediata sin la necesidad de un mandamiento judicial por supuesto regulando las leyes oportunas para ello vamos a votar que sí claro claro que sí porque en este caso nos ocupa una vez más como problema grave y serio en nuestra ciudad no solo en lo que se ha estado viviendo en secano sino en otros puntos de la ciudad y es lamentable que estemos atados de pies y manos legalmente hablando para poder actuar cuando alguien allana de manera ilegal tu vivienda además comprometiéndote muy seriamente en el momento que tú tomes cartas en el asunto te conviertes en un forajido para la propia ley con lo cual insisto vamos a votar que sí a esta moción señor Pelayo esté tranquilo muchas gracias muchas gracias doña Leonor por favor bueno la verdad es que tampoco hay que aplaudir mucho las dotes de medios del señor Pelayo lógicamente vamos a hablar de lo social claro que sí y para ello vamos a dar una serie de datos antes que nada primero que el parque público de vivienda en España registra la cifra más baja de las últimas cuatro décadas y se sitúa en la cola de la Unión Europea que España tiene menos de una vivienda protegida por cada 100 habitantes mientras que la media europea cuadruplica la tasa española con cuatro residencias protegidas por cada 100 ciudadanos que el stock de viviendas de alquiler social en España es del 1,1% una cifra solo por delante de países como Estonia Lituania y República Checa que la inversión en vivienda social por habitante en España es menos de una cuarta parte de la media europea y con esta cifra y habiendo pasado dos crisis una burbuja hipotecaria ahora una burbuja del alquiler además con una cifra de paro inasumibles ustedes dicen que algunos colectivos hacen una lectura errónea de la constitución donde su artículo 47 enuncia que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada que clase de lectura errónea creemos que está muy clarito todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada un derecho que se incumple sistemáticamente y que solución le damos al problema pues en vez de solicitar una mayor inversión en vivienda social y asequible en vez de presentar propuestas para garantizar el derecho a la vivienda del que habla la constitución como puede ser a través de alquileres estable y seguro sin subidas abusivas en vez de proponer un sistema de garantía de realojo en condiciones dignas por parte de las administraciones para las personas en situación de vulnerabilidad en vez de todo eso la propuesta que presentan es la del endurecimiento de las penas ¿acaso no se dan cuenta de que en tanto exista este problema de falta de viviendas asequibles se seguirá ocupando? que el endurecimiento de las penas no es la solución funcionaría si realmente fueran ciertos los burlos estos creados para manipular la opinión pública y crear un sentimiento de alarma de que todos los que ocupan son grupos de delincuencia organizada o de tráfico de drogas pero lo cierto es que la mayor parte de las ocupaciones son de familias que buscan un lugar en el que poder vivir y no pueden pagar un alquiler o una hipoteca la ocupación de vivienda no es un capricho a nadie le gusta vivir de forma clandestina pendiente de un desahucio y es más la mayor parte de las ocupaciones se producen en pisos vacíos propiedad de bancos y sociedades es verdad que también se ocupan pisos de particulares pero son una minoría pero ustedes meten en el mismo saco esos pequeños propietarios con los grandes tenedores de viviendas que acaparan y especulan con las viviendas vacías y si hablamos de primeras residencias los casos son excepcionales y por vía judicial y policial se pueden solucionar de inmediato porque no es un delito de usurpación sino que es allanamiento de morada así que el cuento de la abuelita que se va a comprar y cuando vuelve la han ocupado y no puede desalojar a lo que ocupa no es cierto pero claro interesa criminalizar y estigmatizar esto para defender a los bancos y a las grandes fortunas que acaparan el mercado inmobiliario con todo nosotros entendemos el problema de las personas que con su esfuerzo y trabajo son propietarios de una vivienda y se encuentran con una ocupación y entendemos que los derechos de sus propietarios deben ser defendidos por supuesto pero no olvidemos los derechos de las personas que no tienen un techo y a los que las administraciones deben garantizar una alternativa habitacional no se puede dejar en la calle a familias enteras en la mayoría de los casos con menores por último entiendo con esta moción que el modelo que ofrecen es que la gente que no tiene dinero se vaya a vivir a la calle porque no veo que condicionada esta propuesta presenten la solución a la falta de vivienda así que nuestro voto va a ser que no muchas gracias doña leonor si es tan amable don fernando buenos días a todos los presentes a los compañeros y compañeras de corporación y a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación hoy el alcalde y senadores señor Landaluce nos trae una moción que ha rescatado de la papelera del partido popular porque no encontraba mejor manera de meterse con Pedro Sánchez con el PSOE que es un poco lo que aquí les toca a ustedes hacer porque cuando no hay gestión municipal y no hay gestión municipal nos traen una propuesta derrotada en el congreso de los diputados hace más de un año y que además contiene medidas que pueden ser incluso inconstitucionales porque en España les recuerdo son los jueces los que deciden los desalojos de vivienda entre otras cosas porque en España hace ya mucho tiempo con el gobierno socialista hay instrucciones de la fiscalía general a los fiscales para que intervengan con medidas cautelares pidan a los jueces medidas cautelares en casos de ocupación porque el ministerio del interior con el señor Malasca al frente tiene instrucciones para que se actúe con la mayor celeridad sobre todo cuando son delitos fragantes evidentes de ocupación y porque hay instrumentos judiciales jurídicos mejor dicho que les he explicitado incluso en la comisión de urbanismo reciente en conclusión aquí no se está atado de mano no inventen ustedes polémicas cuando no tienen otra cosa mejor que hacer porque no tienen ninguna gestión esta moción solamente se explica por el cargo de conciencia que tienen ustedes por su absoluta falta de una política de vivienda en Algeciras un dato cuando se fue el señor Zapatero de la presidencia del gobierno había 3.000 viviendas ocupadas en España cuando se fue cuando dejó el señor M. Rajoy su amigo M. Rajoy de ser presidente del gobierno de España había 12.000 viviendas ocupadas en España fíjense que diferencia con una ley de vivienda aprobada por el Partido Popular ¿a qué vienen? ¿a qué vienen ustedes? en definitiva intentan desviar la verdadera atención del problema su absoluta dejadez su lamentable falta de gestión para encarar el problema de muchas viviendas de muchas familias de Algeciras con la vivienda hay verdaderas necesidades en Algeciras verdaderas necesidades familias que viven en infravivienda y no las atienden como debieran y otras que no tienen un hogar en condiciones recorren recorren ustedes barrios como el de los pastores por ponerle un ejemplo además que podrían aplicarse a su tarea real la municipal y dejar de enredar con temas nacionales ustedes no atienden un problema no lo atienden sino que jalean polémicas ficticias para distraer la atención el señor Andaluce lleva 12 años en la alcaldía y no ha construido ni una sola vivienda social cero cero en 12 años cero viviendas sociales construidas con el impulso municipal en septiembre de 2018 aprobamos en este salón de pleno un plan municipal de vivienda un plan municipal de vivienda saben les voy a recordar lo que les decía la federación de agrupaciones de empresas de la construcción de Cádiz la insuficiencia más llamativa del plan municipal de vivienda de Algecida la constituye sin duda el aspecto económico cualquier plan programa o proyecto puede quedar en un compendio de buenos propósitos e ideas si no va acompañado de un realista y concreto gasto económico que está muy bien que aprobamos ese plan municipal de la vivienda pero ese plan lo aprobamos para ejecutarlo y para ejecutarlo hace falta dinero público partidas presupuestarias y eso es lo que ustedes no están haciendo 12 años de alcalde y ni una sola vivienda social construida esa es la realidad en la Algecida mucho plan y nada de dinero y de esos 12 años en la alcaldía el señor Landaluce ha dejado transcurrir 10 de ellos 10 de ellos viendo evolucionar hacia peor el problema del edificio de vivienda del número 2 de la calle patriarca doctor Pérez Rodríguez no se lo dice solamente un concejal del PSOE sino un vecino que vive allí que vive allí yo le recomiendo tranquilidad y no insulten escuchen los argumentos pero no recurran a lo de siempre que es el insulto personal se lo recomiendo a los queridos compañeros del Partido Popular he dicho que ha visto evolucionar hacia peor el problema de vivienda de la calle patriarca Pérez Rodríguez se decidió por fin intervenir de manera subsidiaria meses después meses después y se han retirado las montañas de basura que estaban acumuladas en ese edificio de vivienda los socialistas se lo hemos dicho por activa y por pasiva en comisiones de urbanismo en medios de comunicación ahí tienen las hemerotecas y no solamente hace falta mirarse las hemerotecas sobre todo en los últimos años cuando el problema de salud era público y notorio público y notorio porque las bolsas de basura no son de la semana pasada arrastran muchos meses arrastran muchos meses dejen intervenir por favor al portavoz del grupo socialista siga por favor le exigimos hace meses esa intervención subsidiaria es más le hemos propuesto en estos casos de vivienda abandonada donde se acumulan basura donde hay un problema de salubridad le hemos propuesto que recurran al uso de una modificación mire usted por donde hecha por el gobierno socialista en octubre del año 2021 de la ley de jurisdicción contencioso administrativa que en su artículo 122 4 permite facilita la intervención rápida y directa ante casos de insalubridad en edificios abandonados ahí está el caso de el secano entendemos que ese artículo modificado en octubre como le digo del año pasado es un instrumento legal valioso rápido y directo para los ayuntamientos a la hora de actuar en viviendas abandonadas que se han convertido en foco de salubridad nosotros no nos dedicamos a crear polémicas innecesarias mire ustedes lo lamento pero no es así reportamos soluciones se ha visto en este mismo pleno escuchamos a los vecinos y trasladamos peticiones y damos unas propuestas válidas para acabar con problemas que sufren los ciudadanos su competencia señor Landaluce su competencia es responder a los vecinos con fechas concretas de actuación recurriendo al amparo de la ley que la tiene en este caso en vez de traer este pleno una petición para el congreso de los diputados que es un poco lo que están planteando ustedes en esta moción cumpla con su trabajo cumpla con su trabajo y actúa actúe cuando se lo piden los vecinos eso es lo que usted debe decir y una vez retirada la basura del edificio de viviendas del secano no se vuelva a olvidar de ese edificio y de otras viviendas de Argeciras que las hay y hemos planteado el caso vaya por ejemplo al número 57 de la calle Gloria allí se acumulan basuras igual que en el edificio abandonado del secano allí los vecinos ya no saben cómo pedir la intervención municipal amparo legal lo hay lo hemos planteado la comisión de urbanismo hace mucho tiempo lo hay es un edificio abandonado que cuesta localizar al propietario es un edificio abandonado insalubre para los vecinos de alrededor porque se acumulan las basuras y que sufrió un incendio desde entonces no hace otra cosa que convertirse en un mayor foco de insalubridad la ley se lo hemos dicho la propuesta tome nota y utilice nuestra propuesta de intervención ante la existencia de focos insalubres en la calle Gloria número 57 y en otras zonas de Algeciras en suma trabajen en sus competencias trabajen en sus competencias no dejen el tiempo correr sin hacer nada ya ha pasado demasiado tiempo por eso le votaron los ciudadanos se los recuerdo y no enreden trabajen nada más muchas gracias muchas gracias don Fernando ha ocupado usted prácticamente el doble del tiempo de lo que tenía y no le he querido interrumpir porque creo que es un tema muy importante y que preocupa muchísimo a los ciudadanos que quien ha estado trabajando toda su vida y ahorrando y tiene su vivienda no se puede encontrar que por una patada en la puerta pues se la han robado porque es robar y eso lo han promovido ustedes con el gobierno de los de Podemos apoyado por los que han son los herederos de los terroristas de los terroristas 400 asesinatos todavía no investigados de ETA y ustedes mirando para otro lado y apoyados por los que quieren romper a España los separatistas compromis no solo los de Bildu no solo el tema de Esquerra eso es un tema que lo preocupa a todos los españoles a los algecireños también pero fíjese el tema de la vivienda es un tema tremendamente flagrante nos encontramos con casos que son terribles de gente que está en el hospital ingresada gente mayor que cuando vuelve se encuentra que le han ocupado su vivienda y cada vez más con mafias y usted dice que eso son polémicas estériles no el problema es que ustedes con tal de estar en el gobierno de la nación son capaces de aguantar carros y carretones y usted está igual que yo seguro de que es una auténtica barbaridad que te roben tu casa tu casa porque te la están robando y no se puede permitir y no se puede tener todos los derechos del mundo para quien le pega la patada en la puerta y ningún derecho y esperar un año año y medio o tener que pagar dinero bajo cuerda para que se vayan de tu casa eso es una auténtica barbaridad y usted dice que hemos tardado en actuar en viviendas sociales 200 viviendas en la piñera 200 estamos rehabilitando 200 viviendas ¿sabe usted esas viviendas? 40 años del gobierno socialista y nunca arreglaron nada en la piñera y ahora vamos a seguir en San José Artesano no, la cara la tiene usted no me haga esos gestos que yo no le he insultado a usted le estoy diciendo las verdades del barquero y si le duelen se aguanta para no haber tomado la palabra y diciendo auténticas barbaridades dos usted propone usted que no es abogado usted que no es abogado propone que tomemos decisiones jurídicas en contra de lo que dicen nuestros abogados los abogados no nuestros sino del ayuntamiento de los técnicos mire la concejala es tiene una formación una formación que no es jurista y yo tampoco yo soy médico y no sabemos de esto que es lo que hacemos apoyarnos en lo que nos dice el secretario general y en los abogados del ayuntamiento magníficos magníficos y ninguno de ellos aprueba lo que usted dice que es una auténtica barbaridad ¿de acuerdo? y actuamos en arreglar los problemas generados por la crisis todavía todavía heredada de la nefasta gestión del socialista zapatero que la crisis económica la agravó aún más con el tema de la vivienda y todavía lo estamos padeciendo así que mire usted nos preocupa el terrorismo nos preocupa que se investiguen los herederos de ETA que a ustedes les apoya nos preocupa y no entendemos que los que a ustedes le apoyan no critican la guerra que está sufriendo Ucrania por parte y la invasión por parte de Rusia que no lo apoyan que son ustedes también responsables de ello todo eso nos preocupa pero además nos preocupa la ocupación de las viviendas por supuesto la de nuestros vecinos y nos ocuparemos de colaborar con las propiedades para que cumplan con su obligación colaboraremos para hacérselo más fácil más fácil y actuaremos en esa auténtica barbaridad que ustedes apoyan y miran para otro lado del robo de las viviendas que supone la ocupación ilegal y la patada en la puerta ¿vale? bueno dice que son polémicas ficticias que yo busco no mire usted es una gran preocupación de los españoles que te roben lo tuyo que te has tirado toda tu vida trabajando para que venga un jeta le pegue la patada en la puerta y te pida los 5.000 o los 10.000 euros para que se salgan de allí ambas tiene usted la palabra doña Susana gracias alcalde bueno dar las gracias a los compañeros que nos apoyan en esta moción y en el caso de Adelante Algeciras decirle a la señora Rodríguez que en ningún momento hemos dicho que se esté malinterpretando la constitución pero si todos tenemos derecho a una vivienda digna y todos tenemos derecho a una propiedad y a que se defiendan nuestros derechos aquí no estamos debatiendo el tema de los alquileres que estamos hablando se ha referido usted a un tema social aquí estamos hablando de una realidad y además una realidad alarmante nosotros no estamos defendiendo a los grandes propietarios como usted lo dice estamos defendiendo a todos los propietarios a todos los propietarios y el señor Silva si comienza su intervención haciendo alusión a la gestión del alcalde y de este equipo de gobierno y no de este gran problema que nos ocupa en esta moción es que poco tiene que decir miren ustedes si quedaba alguna duda los datos en materia de ocupación son realmente alarmantes en el periodo de 2015 a 2020 y hago una referencia señor Silva porque parece que la fecha la tiene un poco cambiada hemos pasado de 10.376 casos de ocupación a 14.492 es decir nuestro país ha incrementado la tasa de ocupación ilegal de viviendas en un 42% en solo 5 años y un 18% el año pasado en 2021 y cita usted datos del ministro Marlaska es su ministerio el ministerio del interior exactamente el que ha ofrecido estos datos o sea que yo no sé de dónde ha sacado usted que con el gobierno del PP porque los últimos años les recuerdo que es su partido el que gobierna en España se ocupan ilegalmente a diario 49 viviendas viviendas de personas mayores no estamos hablando señora Rodríguez solo de grandes propietarios viviendas de personas mayores que difícilmente llegan a final de mes viviendas de clases medias que han visto como su patrimonio se ha empobrecido durante los últimos años viviendas de jubilados que no tienen otro sitio a dónde ir y en definitiva es que no hay que justificarse viviendas de personas que han invertido su sueldo sus ahorros o sus ilusiones en una propiedad y ven que no pueden acceder a ella y encima les cuesta el dinero o sea encima me sale a pagar y que es lo que ha hecho el gobierno de la nación y como le digo es que no hay ni que justificar porque alguien se tiene que meter en casa de otro y que hace el gobierno de la nación para paliar este este dramático incremento de actos delictivos pues legislar no solo para que no los echen con facilidad sino además para que tengas que sufragarle los gastos como le decía te roban tu casa y encima te sale a pagar la legislación actual convierte al delincuente en una víctima y deja completamente desprotegido al propietario y lo más sorprendente es que el partido socialista que lleva semanas agrediendo porque su tono en notas de prensa es agresivo para el desalojo del edificio del secano venga usted aquí hoy con ese discurso tranquilo con ese discurso relajado o sea aquí nos cambiamos el tono dependiendo de lo que dependiendo de quien nos vea y dependiendo como nos toque ese día pero realmente si fueran coherentes apoyarían esta moción y si no lo hacen como siempre sus palabras a sacos rotos y una vez más no serán más que fruto de su oportunismo político muchas gracias muchas gracias entonces votos a la moción presentada por el grupo municipal popular sobre modificación de la ley antiocupa con el endurecimiento de las penas y una salida más rápida de los ocupantes ilegales votos a favor el grupo popular ciudadanos el grupo voz y el concejal independiente don jorge votos en contra el grupo socialista y el grupo de podemos luego queda aprobada antes de ruegos y preguntas desearle agradecerle a don javier viso que nos haya acompañado y haya hecho el esfuerzo a través de de una forma telemática y nada pues un abrazo muy fuerte creo que todos los portavoces se lo han mandado cada vez que han intervenido yo también como alcalde se lo quiero enviar muchísimas gracias don javier muchísimas gracias ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta don antonio si decía que quería efectuar dejar tres ruegos que constasen en acta el pasado día 2 de febrero el sindicato policial JUPOL registró una solicitud en nuestro ayuntamiento para extender solicitando extender la concesión de la distinción de la madalla de oro de Algeciras a la actual plantilla de policía nacional en la ciudad así como la actualización de los policías destinados con lo cual ruego es un ruego que procedamos a agilizar la respuesta a este escrito convocando el órgano que sea prefectivo o llevándolo en el próximo pleno a debate como ignoro el camino que debe de seguir pero entiendo que debo de manifestarlo aquí en este ruego el segundo sería solicitar una atención en cuanto a limpieza y desbroce urgente en los edificios levantados por la Junta de Andalucía en la calle José Espronceda con Antonio Machado a espaldas del colegio infantil Isabel Benítez en el Saladillo porque aquello es absolutamente brutal en cuanto a la ausencia de desbroce las ratas la suciedad los vecinos están realmente realmente quemados y el tercer y último ruego ruego a la delegada de fiestas que recuerde que tenga en cuenta la moción aprobada hace un par de años relativa a los fuegos artificiales bajo impacto para la próxima la próxima feria muchísimas gracias muy amable muchas gracias muchas gracias quiero recordar que nosotros el ayuntamiento concedió a la policía nacional hace ya varios años esa medalla que los policías nacionales destinados en Algeciras pueden llevar la insignia de la ciudad pero de todas maneras lo miraré por si acaso es con efecto retroactivo a los que estaban destinados hasta en todo y no también a los que están destinados yo creo que nuestro agradecimiento a la Guardia Civil se mostró el otro día en el acto del aniversario de su fundación en el acto que se hizo en el parque en la colaboración que hicimos con la comandancia y con su coronel y creo que nuestro agradecimiento se mostrará siempre y estaremos todos de acuerdo seguro con los que al final colaboran en la protección de nuestra seguridad con la policía nacional también así que lo miraremos para que si no está así pues se decida por parte de la corporación a todos los concejales muchísimas gracias y levantamos la sesión gracias gracias Gracias.